Si no sabes cómo preguntar en inglés cada cuánto o qué tan seguido se hace tal cosa y si no tienes claro los adverbios de frecuencia siempre, nunca, rara vez, a veces dónde es que van en la oración, cómo es que se utilizan quédate en ese video que todo esto te va a quedar clarísimo Stay tuned Si quieres preguntar en inglés cada cuánto es que se hace algo es sencillísimo, simplemente utilizas el cómo, how con el seguido o a menudo, often Cuán a menudo, qué tan seguido, qué tan frecuentemente cada cuánto es, así de sencillo, simplemente preguntar con how often todos los tiempos, cada cuánto ibas, cada cuánto vas, cada cuánto irás qué tan seguido lo has hecho, qué tan seguido lo habrás estado haciendo simplemente lo que tengo que tener en cuenta es que estos dos van seguidos how often, qué tan seguido o cada cuánto y aquí tiene que ir la estructura de forma correcta que ya conozco de los diferentes tiempos por lo regular, si es verbo to be, debe ir ahí qué tan seguido estás triste, how often are you, sad pero si es cualquiera de los otros verbos, tengo que utilizar la estructura de WH, que viene siendo todo esto WH, más auxiliar do, das, will, can, may, más sujeto you, your sister, London, the car, el carro el verbo principal, ir, comer, cantar, go, eat, send y el complemento, cada cuánto está ya enferma how often is she sick cada cuánto o qué tan seguido vas al doctor how often, WH, auxiliar do, sujeto, you, verbo, go, complemento to the doctor how often do you go to the doctor en pasado WH, how often, qué tan seguido did you use, qué tan seguido solías salir con tu esposa how often did you use to go out with your wife en futuro how often are you going to study English how often, auxiliar en este caso el auxiliar es to be sujeto, you, verbo, going to study complemento, English y expresiones muy comunes para responder a cualquiera de esas preguntas con cada cuánto o qué tan seguido every, cualquier cosa todos los puede ser con every day every week or every month todos los meses dos veces al día twice a day cada cuánto vas al doctor how often do you go to the doctor every day every week every month or twice a day twice a week twice a month o tres veces al día o tres veces en el día three times a day three times a week three times a month cada dos días o día por medio every other day semana por medio cada dos semanas every other week mes por medio cada dos meses every other month lo mismo con año every year todos los años twice a year dos veces al año tres veces al año three times a year cada dos años every other year mucho cada cuánto vas al médico how often do you go to the doctor a lot de vez en cuando once in a while casi nunca o muy rara vez hardly ever casi nunca almost never ocasionalmente occasionally y nunca never cada cuánto solías salir con tu esposa how often did you used to go out with your wife once in a while hardly ever almost never never twice a week twice a month three times a year tres veces al año que tan seguido cada cuánto vas a estudiar inglés cada cuánto vas a estudiar inglés how often are you going to start english voy a estudiar inglés y cualquiera de esas expresiones I'm gonna study every day every week every month twice a day twice a week twice a month tres veces al día three times a day si de verdad quieres aprender esta I'm gonna study three times a day tres veces por semana no mucho o esta I'm gonna study a lot all the time todo el tiempo si estudias inglés así once in a while hardly ever almost never occasionally never lo más seguro es que vas a aprender inglés never you are never going to learn english si continúas estudiando de esa forma quieres aprender realmente inglés y no te has suscrito a este canal te recomiendo que lo hagas ya mismo y que actives la campanita de las notificaciones para que todos los videos que estés subiendo te estén llegando porque no va a haber un solo punto gramatical que no quede bien explicado con estos videos y también recuerda si quieres aprender inglés desde cero si quieres tener las mejores técnicas si quieres tener todo grabado en tu mente te recomiendo inscribirte para el próximo reto del 17 de agosto próximo lunes empezamos y ya que sabemos estas expresiones de una vez aprendernos el uso correcto de los adverbios de frecuencia los que dicen precisamente con qué frecuencia realizo algo cada cuánto qué tan seguido siempre always es el 100% de las veces always usually puede ser un 90% often puede ser un 70% sometimes puede ser un 50% seldom puede ser un 20% o un 10% y never 0% de las veces siempre usualmente a menudo algunas veces o a veces rara vez y nunca ¿dónde van esas palabras en la oración? cuando tengo verbo to be van después de él yo siempre estoy o llego retardado I'm always late for work siempre llego tarde al trabajo I'm always late for work Jane nunca está lista en español decimos Jane nunca está pero en inglés Jane está nunca está nunca lista es never ready on time nunca está lista a tiempo ojo que acá tengo el verbo to be entonces el adverbio de frecuencia va después de él pero si ya es cualquier otro verbo comer soñar dormir viajar en ese caso el adverbio de frecuencia va antes del verbo mi mamá mi mamá nunca mi mamá rara vez my mom seldom rara vez va a la cama o se va a dormir tarde my mom seldom goes to bed late fíjense en la diferencia en el orden los hijos de ellos siempre miran televisión their children always watch tv notice fíjate nota que seldom y rarely significan lo mismo rara vez rara vez often y frequently significan lo mismo a menudo frecuentemente no utilizar seldom never sometimes ni rarely tampoco en frases negativas por ejemplo ella no sale rara vez ella no sale rara vez she doesn't es una frase negativa she doesn't seldom go out or she doesn't never or she doesn't sometimes no se puede no se puede porque esto ya significan algo negativo escasez y tampoco se puede utilizar seldom ni never ni rarely en preguntas entonces do you seldom go out tú sales rara vez tú sales rara vez a la calle tú sales nunca a la calle y lo mismo con auxiliares como por ejemplo can will debe ir el always el never el sometimes después i will always remember you siempre te recordaré i will always remember you yo nunca puedo llegar tarde i can never be late yo siempre he llegado a tiempo yo he siempre llegado a tiempo en inglés hoy les traigo los verbos auxiliares o los modales o los auxiliary verbs whatever you want to call them de una forma que estoy seguro que los van a entender como nunca los habían entendido antes son muy importantes muy necesarios para poder formar oraciones si queremos llegar a hablar bien inglés quédate aquí que estoy muy seguro que eso te va a gustar voy a presentarles entonces los verbos modales o los verbos auxiliares del inglés my darlings verbos auxiliares verbos auxiliares my darlings ya los presenté mal chiste porque se llaman entonces verbos modales o verbos auxiliares pues auxiliares porque van auxiliando a otro verbo para darle otro sentido a la oración o para poder cambiar el tiempo y modales pues por la misma razón porque cambian el modo en el cual está el verbo y los modos posibles pueden ser transformar el tiempo de un presente pasar a un futuro o a un condicional expresar posibilidad o habilidad expresar una obligación expresar permiso o expresar consejo sugerencia y algunas otras cosas más que no son tan relevantes y por eso no las incluyo en este video así que voy a empezar con la primera de esas modalidades que es transformar el tiempo y los modales más importantes que cumplen esa función son el will y el would que desde ya empieza a verlos como si fueran hermanos tienen mucha relación entre sí en el video anterior les mostraba cómo era fácil conjugar verbos en inglés simplemente era decir yo hacer tú hacer él hacer es ella hacer es eso hacer es nosotros hacer ustedes hacer ellos hacer pues realmente con los modales es aún más fácil porque aquí cambiaba dos veces en español seis mínimo cinco veces pero en inglés es solamente una sola vez la que voy a cambiar o a conjugar aunque realmente no es una conjugación es simplemente un auxiliar entonces paso a mostrarles si yo hago es I do ella hace es she does nosotros hacemos es we do pues nosotros haremos ustedes harán ellos harán es simplemente agregarle el will y este will va para todos sin excepción pero hay una cosa que antes tengo que tener en cuenta y son las reglas que van con el uso de estos verbos modales y la primera de esas me dice que van acompañando verbos siempre necesitan de otro verbo para tener un significado completo lo segundo es que no utilizan to y lo tercero es que no se conjugan si tenía conjugación en el presente simple que era agregar es o es o is y omitir la y en el tiempo presente simple pero acá es obligatorio no acepta el cuento de la tercera persona es obligatorio que eliminemos todo lo que tenga que ver con tercera persona todo eso desaparece con el uso de los modales porque cuando hay un modal es importante que tengan esto claro no hay conjugación si hay un modal el verbo no se conjuga nunca entonces lo único que tengo que hacer es si quiero decir iré irán iremos haremos harán es poner el will recuerda para todas las personas es así de sencillo que es lo que hace realmente el will tengo el verbo yo haré tengo el verbo hacer que es yo hacer el will lo que hace es colocarle el re del español iré por sí solo como auxiliar no tiene ningún significado solamente agregarle esa terminación que sería el equivalente de nosotros el español al re tú harás haremos harán haréis inglés solamente el will es lo mismo para todas las personas recuerda yo iré dilo i will go tú irás you will go él irá he will go y lo mismo con los demás ese es el uso del will ahora ya sabes cuál es el verdadero nombre de will smith es smithy terrible joke el will como verbo auxiliar no tiene ningún significado pero la palabra will sí tiene significado y uno de esos es voluntad por ejemplo la expresión fuerza de voluntad sería willpower tiene bastante voluntad strong will o poder de voluntad con esta también se dice la expresión libre albedrío libre free will libre albedrío es el equivalente a libre voluntad free will si ustedes alguna vez de pronto vieron la película liberen a willie era un juego de palabras simplemente indicar eso el libre albedrío free will como es una expresión que existe en inglés free will tomaron eso para la película free willie y quedó para nosotros en español liberen a willie no tenía mucha gracia el título para nosotros pero para los bingos sí y en el caso de will smithy el significado es william es el nombre corto para william en la abreviatura de william también william tiene otra forma corta que es bill entonces bill gates su verdadero nombre es william gates el expresidente de estados unidos es william clinton bill clinton no es muy común que alguien en inglés lo llame en william siempre le van a decir will or bill tengo que will significar era seremos para el futuro entonces bailaré i will dance viajaré i will travel lavaré i will wash ellos observarán they will wash lo arreglaré i will fix it recuerda que es muy común la abreviatura es mucho más común en el lenguaje hablado eso que el will entonces ya no quiero decir yo iré tú irás yo haré tú harás sino yo haría tú harías él haría pues simplemente el would y la abreviación apóstrofo de lo haría i do it lo harías you do it él lo haría he do it ella lo haría she do it lo haré i will do it lo harás you'll do it él lo hará he'll do it segundo uso acá de los modales para expresar posibilidad tengo entonces el can puedo puedo hacerlo i can do it puedo decirlo i can say it puedo ir i can go puede decir you can go expresa posibilidad tengo la posibilidad de hacerlo también ese can puede expresar permiso you can go te doy el permiso de que te vayas you can go y también el can lo podría traducir como saber si yo quiero decir bailar se puede decir i know how to dance yo sé cómo bailar pero no es tan común es mucho más común decir yo sé bailar i can dance tú no sabes bailar you can dance tú no sabes hablar inglés you can't speak english él sabe hablar inglés he can't speak english recuerda mucho eso que es muy importante tendemos a hacer la traducción literal con el no 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 i know english i know to speak english yo sé hablar inglés i know to speak english nadie diría eso yo sé hablar inglés i can't speak english recuerda can también es saber can y would se conocen y deciden tener un hijo cuando se une poder con dia pues me va a quedar podría could para decir podré o podría no voy a decir i would can lo que digo es i could could entonces yo podría tú podrías él podría nosotros podríamos could 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 también significa en el pasado pude pudiste pudimos algo que era capaz de hacer yo sabía bailar i could dance ahora no sé i can't now i could dance before but i can't now yo podía bailar antes pero ahora no sé o yo sabía bailar antes pero ahora no sé entonces recuerda según la regla no puedo decir i can to do i can to do it que mucha gente tiende a cometer ese error i can to do it no primer error no puede ir el tú segundo error no hay solamente hay ese i can do it you can do it he can do it otro error muy común es colocarle una s acá y decir he can't go he can't run eso no se puede hacer recuerda el auxiliar no se conjuga no se conjuga excepto have to be able to que llamamos a be able entonces así como no se conjuga el can tampoco se conjuga el verbo así que no se te ocurra hacer eso she can goes o she can runs no se diría algo como ella poder correr eso es todo recuerda Tarzán los indios hablan así ella poder correr entonces ella poder correr no uno que sí se conjuga es be able to esas salen las reglas aparte de que sí se conjuga también lleva el to entonces él puede bailar que es able to dance ella puede ir she is able to go esta es la parte que se conjuga es be yo puedo hacerlo i am able to do it i am able to do it tú puedes hacerlo you are able to do it él puede hacerlo he is able to do it yo era capaz de hacerlo i was able to do it tú eras capaz de hacerlo you were able to do it ellos eran capaces de hacerlo they were able to do it recuerda que ya ese lo hice en un video anterior te recomiendo el verbo to be en todos los tiempos el may or might tiene dos significados muy importantes que es permiso tú puedes ir you may go pedir permiso may i go es muy formal realmente es mucho más común utilizarlo con can sin embargo en el colegio probablemente te enseñaron que era así may i go to the bathroom please teacher may i go to the bathroom please pero es más común decir can can i go to the bathroom can i go to the toilet can i go to the restroom whatever el may y el may tienen prácticamente el mismo significado solo que uno es más común que el otro pero el uso más común del may realmente es tal vez quizá de pronto pueda que y es posible que te estés diciendo pero si a mí me enseñaron que maybe era quizás maybe era tal vez porque entonces ahora me dice que may es tal vez y depende si el quizás lo quiero utilizar con verbo o sin verbo ejemplo tal vez trabaje mañana como trabajar es un verbo tengo que decir i may ahí ya va el tal vez i may work tomorrow i may work tomorrow de pronto trabaje mañana i may work tomorrow o también i might un poquito más formal i might work tomorrow tal vez trabaje mañana y si alguien me pregunta a qué hora vas a trabajar y pues yo no estoy muy seguro y digo tal vez a las 10 maybe a 10 maybe a night no hay verbo tal vez a las 2 tal vez por la noche maybe vas a ir maybe y si alguien me pregunta vas a ir a trabajar yo puedo decir maybe or i may maybe maybe not tal vez tal vez no para que quede más claro haré todos los modales simplemente con do y le agregaré más palabras para ir construyendo más oraciones pero tienen que tener en cuenta que todo lo que haga con do aplica exactamente igual para todos los demás verbos tercer modo para expresar obligación entonces la más suavecita es should tú deberías puede ser consejo también una vez hagámoslo el should si tiene significado propio a diferencia del will y del would debería deberíamos deberían yo debería tú deberías él debería nosotros deberíamos ellos deberían hacer hacer a lo tarzán sería yo deber hacer yo debería hacerlo i should do it i should do it ahora el que ya expresa obligación más fuerte must tienes que hacerlo you must do it él tiene que hacerlo he must do it ella tiene que hacerlo she must lo hago quieto no le pongo nada she must do it pero también ten en cuenta un uso muy importante del must que es expresar posibilidad de pronto él esté enfermo must be sick no vino a trabajar he must be sick es una posibilidad estoy haciendo una inferencia por algún motivo yo puedo suponer que exista esa posibilidad de que él esté enfermo expresa obligación también have to pero recuerda que esta es una excepción es de los pocos que si se conjugan entonces para she he it va a ser has to ok he has to do it ella tiene que hacerlo she has to do it eso tiene que hacerlo it has to do it tenemos que hacerlo we have to do it tienen que hacerlo ellos they have to do it el out to no es tan obligatorio como el have to o el must es más parecido al should como deberías tú deberías saberlo you gotta know se supone you gotta know y el tal vez cuando no hay verbo en la oración maybe que los británicos utilizan mucho el perhaps perhaps maybe es lo mismo que perhaps son sinónimos y may y might tienen prácticamente el mismo uso uno más formal que el otro demasiado formal para expresar un consejo ya saben con should deberías hacerlo you should do it una sugerencia you should do it es como te sugiero que lo hagas you should do it deberías ir you should go tanto consejo como sugerencia y otra forma de expresar sugerencia es con el shall pero esa sugerencia es muy común en forma de pregunta yo me ofrezco hacerlo o sea digo lo hago esta es una frase que cuando le pregunto a alguien como se dice lo hago voy me quedo me voy en inglés la mayoría de gente que está aprendiendo o que ya llevan un tiempo avanzado que no son nativos pues les cuesta trabajo traducir esa frase entonces lo que dicen es do I open the door abro la puerta esto es lo que escriben do I open the door teniendo en cuenta que en inglés el presente simple es para hablar de rutinas o hechos o hábitos no me serviría porque aquí estoy haciendo realmente es una sugerencia abro la puerta entonces para la sugerencia ellos son muy claros es el uso del shall shall abro la puerta shall I open the door shall I open the door cierro la ventana shall I close the window debo irme ya shall I go now bailamos shall we dance nos vamos shall we go shall we live de pronto en algún momento han visto al shall como sinónimo del will realmente es un futuro que prácticamente nadie utiliza ya está completamente en desuso igual que en español ese sería el equivalente en español como decir me compré una casa pero cuando dicen he de comprarme una casa he de visitarte mañana he de ir por allá eso nadie lo dice en español al igual nadie lo dice en inglés pero cuando se refiere a sugerencia sí o ofrecer algo que se empieza siempre con la pregunta shall shall nos quedamos shall we stay nos vamos shall we go ya eres capaz de construir un número grandísimo de frases quieres decir yo lo hago dices I do it él lo hace he does it ella lo hace she does it nosotros lo hacemos we do it ellos lo hacen they do it y si quieres decir yo lo haré tú lo harás él lo hará nosotros lo haremos ustedes lo harán ¿cómo sería yo lo haré? I will do it tú lo harás you will do it él lo hará he will do it ella lo hará she will do it nosotros lo haremos we will do it si quieres decir yo lo haría I would do it tú lo harías you would do it él lo haría he would do it ella lo haría she would do it si quieres decir yo puedo hacerlo I can do it yo podía hacerlo I could do it yo podría hacerlo I could do it Yo era capaz de hacerlo I was able to do it Yo soy capaz de hacerlo I am able to do it Puede que lo haga o yo tal vez lo haga I may do it Or I might do it ¿Y cómo es tal vez? Maybe, perhaps Tú deberías hacerlo, yo debería hacerlo, él debería hacerlo Should Yo he de hacerlo, tú has de hacerlo Él ha de hacerlo Should Yo tengo que hacerlo Must Or have to Or out to Y si todo eso lo quiero decir en negación Pues simplemente le agrego el not Contracciones Can't Won't Can't Won't para will Este le puedo agregar N-T Este le puedo agregar N-T Este have to Se niega con Don't Y doesn't Dependiendo de la persona Couldn't Wasn't able I'm not able Y en pregunta simplemente es Lo harás Will You Do it Él lo hará Will He Do it Lo harías Would You Do it Puedes hacerlo Can You Do it Pudiste hacerlo Could You Do it O sabías hacerlo Could You Do it Podías hacerlo Could He Do it Puedo hacerlo Como pidiendo permiso May I Do it Debería yo hacerlo Should I Do it Lo hago Shall I Do it Tengo que hacerlo Must I Do it Tengo que hacerlo Do I Have to Do it Y he terminado con la explicación de los 12 modales más importantes del inglés Él tiene que haber hablado Él tiene que haber estado hablando Él puede que haya hablado O él de pronto haya hablado Él de pronto haya estado hablando He may or he might have been speaking Aquí tenemos presente, pasado, futuro Presente, pasado, futuro Presente, pasado, futuro Presente, pasado, futuro Aquí hablo de las cosas que hago Hice y haré Aquí de las que estoy haciendo Estuve haciendo Y estaré haciendo Aquí de las cosas que He hecho Había hecho Y habré hecho Y aquí de las cosas que He estado haciendo Había estado haciendo Y habré estado haciendo Y tengo todos los tiempos verbales del inglés Lo que normalmente se ve en dos años Explicado en este corto tiempo Normalmente cuando queremos aprender los tiempos verbales Nos toma dos años Y eso es lo que más o menos un instituto demora para enseñarnoslo Acá vamos a ver todos los tiempos verbales Muchas combinaciones Varios trucos Varias técnicas Cosas que obligatoriamente tengo que tener en cuenta Cuando quiero hablar en inglés Este es uno de los puntos que no puedo obviar Cuando se trata de estudiar gramática Es indispensable Sin esto va a ser muy difícil que llegues a entender bien el inglés Y lo llegues a manejar En estos cuatro cuadros Digo prácticamente todo lo que hago Lo que hice Lo que haré Lo que haría Lo que había hecho Lo que habré estado haciendo Todo lo que pueda hablar de mi vida Se puede resumir aquí En estos cuatro cajoncitos También son importantes otras cuatro cosas a tener en cuenta Que toda frase que diga se dice en tres formas Declarativa o afirmativa Negativa Y pregunta No importa el tiempo Siempre va a ser lo mismo También puedo hacer preguntas negativas Pero eso entra entre la categoría de preguntas Segunda cosa a tener en cuenta son los auxiliares Sin los auxiliares el inglés prácticamente no existe No lo manejaría No hay comunicación Los auxiliares en el inglés es algo absolutamente indispensable Así que tengo que tener mucho cuidado con eso Él lo hará Él lo hará He will do it Ella lo hará She will do it Nosotros lo haremos We will do it Si quiero decir Yo lo haría I would do it Tú lo harías You would do it Él lo haría He would do it Ella lo haría She would do it Si quiero decir Yo puedo hacerlo I can do it Yo podía hacerlo I could do it Yo podría hacerlo I could do it Yo era capaz de hacerlo I was able to do it Yo soy capaz de hacerlo I am able to do it Puede que lo haga O yo tal vez lo haga I may do it Or I might do it Tercera cosa es que en español Yo puedo decir Ellos estudiaron hasta tarde en la biblioteca Hasta tarde estudiaron ellos en la biblioteca Ellos estudiaron en la biblioteca hasta tarde Y en la biblioteca estudiaron ellos hasta tarde Para el caso del inglés Vamos a escoger siempre Ellos estudiaron en la biblioteca hasta tarde Ese va a ser el orden de nuestras oraciones No nos debemos salir de él Y el cuarto punto importantísimo Va a ser la tercera persona del singular El he, she, it Y todo lo que eso represente Recuerda que es lo único que cambia Al conjugar en el inglés Esto no tiene por qué ser complicado Realmente lo hace mucho más fácil Ya que en español tenemos una conjugación Casi que para cada una de las personas En inglés solamente hay dos En el presente simple En el pasado solamente tenemos una Excepción, el verbo to be Pero en el resto siempre va a ser una sola Una sola La única que tenemos que tener en cuenta Es presente simple En todos los cuadros vamos a tener presente, pasado y futuro Siempre se repetirá lo mismo para todos Pero este presente, pasado y futuro Me habla de las cosas que hago Que hice y que haré Este de las cosas que estoy haciendo Que estuve haciendo Y que estaré haciendo Este de las cosas que he hecho Había hecho y habré hecho Y aquí de las cosas que He estado haciendo Había estado haciendo Y habré estado haciendo Entonces vamos a tomar el verbo hablar Y lo vamos a conjugar en todas las posibles formas Empezamos por esta caja Que habíamos dicho que eran los tiempos simples Entonces aquí vamos a tener presente Pasado y futuro simple Vamos a conjugar el verbo hablar Speak En prácticamente todas las formas posibles Acá tengo dos formas de conjugación Con I Primera persona Y con I Que es tercera persona Para que podamos tener en cuenta Eso de la tercera persona Va a ser la única vez En la que va a cambiar este verbo Speak En la tercera persona Que puede ser He, she o it La tercera persona Entonces ten en cuenta La S Y aquí ya es simplemente Aplicar entonces La regla para la tercera persona Del singular Lo que haga aquí Con el resto de tiempos Aplique igual Para cualquiera de las personas Solamente tenemos que tener cuidado Es en el presente simple Recuérdalo Y el pasado Al ser este regular He spoke I speak He speaks He spoke En el pasado Vamos a agregar un tiempo Que normalmente no usamos mucho No lo repasamos mucho Que sería Used to Used to Speak Y lo pongo acá Porque de aquí en adelante Vamos a utilizar el verbo En la misma forma Ya tenemos entonces Presente Simple Para primera Y tercera persona De singular Tenemos el pasado Tenemos el Solía Acostumbraba He used to speak Es muy fácil Porque lo único que me tengo que aprender En este tiempo es Used to La expresión Used to Cualquier cosa que quiera decir Que hacía en el pasado Yo solía Yo acostumbraba a viajar Yo acostumbraba A caminar He used to I used to Walk I used to Travel Entonces ahora tenemos El futuro Con going to Pues el futuro con going to Consta del To be Y la expresión Going to Entonces Él va a hablar Que en español traduciéndolo Literalmente sería Él está yendo a hablar Puedes utilizar esto Para ayudarte a recordar más He is going to speak She is going to speak They are going to speak Él va a hablar Si quiero decir voy a hablar Pues ya saben Tengo que poner el to be I am going to speak I am going to speak Y también tengo el futuro Con will He will speak Él hablará También aquí con este puedo utilizar En lugar de is El pasado que sería Was Was Él iba a hablar Ya no digo Él va a hablar Sino él iba a hablar He was Going to speak Lo mismo para todas las personas Yo I was going to speak Ellos iban a hablar They were Going to speak Tú ibas a hablar You were going to speak Tú ibas a decir algo You were going to say something You were going to travel You were going to do it Tú ibas a hacerlo Entonces tendríamos acá El futuro con going to Y el pasado con going to Was going to Is going to Ahora ya no quiero decir Él hablará Sino él hablaría Would He would speak Yo hablaría I would speak Ellos hablarían They would speak Recuerda que aquí en adelante No importa cuál sea la persona Siempre se va a utilizar La misma conjugación No hay por qué preocuparme Con el uso de estos auxiliares Porque siempre se va a repetir Lo mismo No importa qué persona O qué pronombre sea Él debería hablar He should Speak Él tiene que hablar Dos formas Must O has to Aquí tendría que tener cuidado también Si utilizo el pronombre i Porque aquí sería I have to Tengo que hablar I have to speak Él tiene que hablar He has to speak Pero para las demás personas Va a ser have 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 Para la tercera El singular singular Has He may O might Can Y could Y también puede utilizar Estos verbos Combinados De los que hablábamos En el video Cerca de cómo hablar Combinando verbos Likes A él le gusta hablar O él Quiere hablar O él Necesita hablar Todos estos Que van con to Él quiere hablar He wants to speak Él necesita hablar He needs to speak Y él ama hablar He loves to speak Y él odia hablar He hates to speak ¿A qué modo dije Que pertenecía entonces Este? Progresivo Acá tenemos los tiempos simples Acá los progresivos Acá los perfectos Y acá los perfectos Progresivos Entonces lo primero es Que si acá tenía Para todos hablar Acá voy a necesitar Tener siempre Hablando Porque este es el equivalente El ing En español Al Ando Yendo Del inglés Entonces primera cosa Para los progresivos Es que el verbo Vaya con ing Progresivo O continuo También le podemos llamar Segunda cosa Que necesito es Que haya To be Que al pronombre I le corresponde Am I am speaking You are speaking He is speaking She is speaking Aquí teníamos Él habla Acá tenemos Él está Hablando He is speaking Acá teníamos Él habló Entonces acá en pasado Va a ser Él estuvo O estaba hablando He was speaking Entonces acá teníamos Yo hablo Acá tenemos Yo estoy hablando Allá teníamos Él habla Él está hablando Él habló Aquí él estaba hablando O él hablaba He was speaking Allá tenemos Él solía hablar Aquí podría ser Él solía estar hablando Pero no es algo Que vayamos a utilizar mucho Entonces vamos a omitirlo Pero igual es He used to be speaking Él iba a hablar Aquí va a ser Él iba A estar hablando No es tan común Pero sin embargo Lo coloco ahí He was going to be speaking Como por ejemplo Para la frase Se suponía Que él iba a estar hablando He was going to be speaking Y de aquí en adelante Con los auxiliares Utilizaremos el be Antes del speaking ¿Por qué el be En esa forma? Porque cuando tengo Un auxiliar El verbo No se conjuga Recuerda Es una regla Importantísima Del inglés Siempre que tenga Un auxiliar El verbo No se conjuga Por eso el be Va a estar En su forma base Entonces Él hablará Él estará hablando Él hablaría Él estaría hablando Él debería hablar Él debería estar hablando Él tiene O él debe hablar He must speak Tiene o debe estar hablando He must be speaking Estoy haciendo una suposición Recuerda Este must En los tiempos simples Significa obligación Pero en los demás tiempos Indica más Una suposición O una inferencia He must be speaking Él debe estar hablando Él tiene que hablar Él tiene que estar hablando He has to be speaking Él puede que hable O él de pronto hable Él de pronto O él pueda que Esté hablando He might be speaking Él puede hablar Él puede estar hablando Y él Podría hablar Él podría estar hablando Él debería estar hablando He should be speaking Él debe o tiene que estar hablando He must be speaking Él tiene que estar hablando He has to be speaking Él puede que esté hablando He may be speaking Or he might be speaking Él puede estar hablando He can be speaking Y él podría estar hablando He could be speaking Este may recuerda Que indica más posibilidad Mientras que este can Indica más Como la habilidad física Pero también lo puede utilizar Para posibilidad Este may Este may Es más cuando uno En español dice Tal vez De pronto A lo mejor Puede que De repente De más que Así como en los tiempos progresivos Era obligatorio Tener siempre El verbo Principal En ing Acompañado del verbo To be Para que fuera Tiempo progresivo En este Es obligatorio también Tener el verbo principal Pero no en ing Sino en Hado Ido En el pasado participio Que en este caso Va a ser Spoken Y el auxiliar No va a ser El verbo be Sino el auxiliar Va a ser el verbo A ver Have Que también es tener Entonces Pasemos a ver Cómo se nos da esta combinación Si arriba tenía Yo hablo O el habla Acá tenemos Yo he Hablado I have Spoken Si arriba teníamos El habla Aquí tenemos El ha Hablado He has Spoken He has Spoken Porque es Tercera persona Del singular Y para todos los demás Con auxiliares Así como en nuestro Segundo cuadro En los auxiliares Teníamos el be Aquí va a ser siempre El have Y no tengo que Preocuparme Por si está en pasado O está con el has Porque simplemente Cuando tengo Un auxiliar Que dice Del verbo Principal Que no se conjuga Toda la regla Va en el auxiliar Entonces El hablará Se convierte aquí En el habrá Hablado He will have Spoken El hablaría Aquí sería El habría Hablado He would have Spoken Arriba El debería Hablar Aquí debe ser El Debería Haber Hablado Hablado Tiene que O debe Haber Hablado El Tiene que He has to Have spoken El tiene que haber hablado He may Have spoken El debe O puede Que haya hablado El podría haber hablado He might Have spoken El puede Haber hablado He can Have spoken No es muy común Es mucho más común Esta realmente se utiliza muy poco en el inglés He could Have spoken Si se usa El pudo haber hablado O el podría haber hablado Lo mismo podría agregarle otros verbos Como en combinación de verbos El Necesitó haber hablado He needed To have spoken A él le gustó haber hablado He liked To have spoken Él le encantó A él le encantó haber hablado He loved To have spoken Ahora seguimos con los tiempos perfectos Pero con un agregado que es Perfecto Progresivo Lo primero que tenemos que tener en cuenta es Que cuando un tiempo es progresivo Necesitamos Ing Para que sea como en español Ando Yendo Entonces nuestro verbo que es Hablar Nos queda Speaking Hablando Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta En estos tiempos perfectos progresivos Es que si es progresivo Necesita de un auxiliar ¿Cuál es el auxiliar que necesitan los tiempos progresivos Para que me quede ando yendo? Pues al igual que en español Tengo que decir Estoy comiendo Están yendo Está viajando El verbo To be Tercera cosa Como es un tiempo perfecto Nos dice que el verbo tiene que ir en Pasado Participio O sea Ado Ido Por lo tanto tenemos Estado hablando Estado hablando Been speaking Y cuarta cosa Es que para que el tiempo sea perfecto Necesitamos ¿Qué auxiliar? Have El auxiliar have Entonces En español Yo he estado hablando En inglés Es exactamente lo mismo I have Been Speaking He estado hablando El Ha estado hablando Es ¿Cuál es nuestro auxiliar have Para la tercera persona del singular? Has Al igual que tener Él tiene El a He has He has El a Estaba hablando He has been speaking Y con los auxiliares ¿Qué decíamos acerca del verbo? Que cuando tengo auxiliar El verbo No se conjuga Aquí teníamos El habrá Hablado Aquí tenemos El habrá Estado Hablando Aquí teníamos El Habría Hablado Aquí tenemos El Habría Estado Hablando Aquí tenemos El debería Haber Hablado Aquí tenemos El debería Haber Estado Hablando Hablando Él tiene Hablado Él Debió Haber Estado Hablando Él Tiene Que Haber Hablado Él Tiene Que Haber Estado Hablando Él Puede Que Hablado O Él De pronto Hablado Él De pronto Haya Estado Hablando Él Puede Haber Hablado O Él Pudo Haber Hablado Él Puede Haber Estado Hablando Hablando Si Sientes Que La Información De Este Video Te Ha Sido Útil Por Favor Comparte Porque No Basta Simplemente Con El Like Claro Que El Like Ayuda Mucho Dame Un Like Los Comentarios También Pero Compartir Para Que Sean Más Las Personas A Que Le Lleguen Y Recuerda Por Favor Activar La Campanita Para Que Te Lleguen Todas Las Notificaciones A Da Uno Todavía Más Calidad En La Información Y Si Quieres Hacer Alguna Donación Por Paypal Dejo El Link Con Mi Cuenta Fastbraintv Arroba Gmail Punto Com Lo Pueden Hacer A Esta Dirección Fast Brain TV Gmail Dot Com Y También Recuerda Que Si Quieres Aprender Inglés Desde Cero Y Lo Quieres Aprender Muy Bien No Importa El Nivel Que Tengas 7 Agosto Se vas a Aprender No Te Imaginas Cuanto Entonces Tenemos Todos Los Tiempos Verbales Que Prácticamente Todas Las Conversaciones Que Tenga No Se Van A Salir De Acá De Estos Tiempos Nos Faltaría La Voz Pasiva Eso Es Para Otro Video Igual Esa Voz Pasiva Les Quedará Tan Clara Como Esta Estoy Seguro La Voz Pasiva Es Importante Pero No Tan Importante Como Esto Que Tenemos Acá Igual Con Esto Se Pueden Defender Perfectamente Aquí En Los Perfectos Un Detalle Adicional Que Es El Pasado El Había Hablado Solamente El Auxiliar Had Recuerda No Lo Puedes Utilizar Con Esto Porque Cuando Hay Auxiliar Este Verbo No Se Conjugar Tiene Que Ir En Su Forma Base Entonces El Ha Hablado He Has Spoken En Exactamente Lo Mismo Aquí El O Yo He Estado Hablando Al Colocar El Auxiliar En Pasado Queda Yo O El Había Estado Hablando He Had Been Spoken Entonces Para Resumir Aquí Tenemos Presente Pasado Futuro Presente Pasado Futuro Presente Pasado Futuro Presente Pasado Futuro Aquí Hablo De Estuve Haciendo Y Estaré Haciendo Aquí De Las Cosas Que He He Hecho Había Hecho Y Habré Hecho Y Aquí De Las Cosas Que He Estado Haciendo Había Estado Haciendo Y Habré Estado Haciendo Y Tengo Todos Los Tiempos Verbales Del Inglés Lo Que Normalmente Se Ve en Dos Años Explicado En Este Corto Tiempo Con Solamente Decir Uno De Estos Verbos Ya Este Es El Modo Imperativo Ya Estoy Dando Una Orden En Inglés Así Que Si Digo Be Estoy Diciendo Se Stay Quédate Live Vive Come Ven Go Vete Se Agradable Se Buena Gente Be Nice Quédate Quédate ¿Dónde? Quédate Aquí Stay Here ¿Con Quién? Conmigo Stay Here With Me Quiero Ser I Want To Be Quieres Quedarte Aquí Conmigo Do you want To Stay Here With Me Necesito Yo ir Allá Do I Need To Go There ¿Por qué Necesitas Quedarte? Why Do you Need To Stay ¿A dónde Le gusta Ir A ella? Where Does She Like To Go ¿Cómo Dices Eso? How Do You Say That Es Simplemente Conjugar Los verbos A lo Tarzán Como lo hacen Los indios Yo Gustar Tú Él Gustar Ella He Likes Her ¿Quieres Ir? ¿Tú Querer Ir? Do You Want To Go ¿Tú Querer Do You Want Ir To Go Es muy sencillo Realmente Acá tenemos 17 Verbos que vamos a estar Utilizando casi todo el tiempo En el inglés Son 17 Verbos Muy comunes En el idioma También lo son Obviamente En español Pero son mucho más comunes estos verbos En inglés Ya que en inglés se utilizan los phrasal verbs Así que voy a mostrarles cómo Esto ya es una frase Cuando digo Be Stay Live Come Etcétera Ya estoy dando una orden Con solamente decir uno de estos verbos Ya este es el modo imperativo Ya estoy dando una orden en inglés Así que si digo Be Estoy diciendo Se Stay Quédate Live Vive Come Ven Go Vete Get Obtén Consigue Buy Compra Sell Vende Give Da Take Toma Do As Make También va a ser As O hagan Esto se lo puedo estar diciendo a una persona o a varias Pongan O pon Digan O di Digan O di O cuenten Hablen O habla Y talk Hablen O habla Si le quiero decir a alguien Quédate Pues simplemente lo que tengo que hacer es decir el verbo Como está en su forma base Stay Y ya con eso estoy diciendo Quédate O quédense Si quiero colocarle un complemento Pues simplemente Va después del verbo Quiero decirle a alguien Por ejemplo Sea agradable Sea buena gente Be nice Quédate Quédate ¿Dónde? Quédate aquí Stay here ¿Con quién? Conmigo Stay here with me Vive tu vida Live your life Ven pronto Ven rápido Come quickly Ve Ve allá Go there Y así exactamente lo mismo con el resto Recuerda que si quieres aprender inglés desde cero Y lo quieres aprender muy bien No importa el nivel que tengas Reto de inglés por 30 días Próximo 17 de agosto Puedes aprender No te imaginas cuánto Ahora Si lo que quiero es negar Cualquiera de estos verbos Ya quiero decir Es que no seas tal cosa Que no te quedes aquí Que no vivas tu vida Que no vengas rápido Y que no vayas allá Pues simplemente Pongo el negativo O el auxiliar Don't Y tengo eso mismo Que antes era una orden Pues ahora sigue siendo lo mismo Pero en negación Ya no es ven Ya no es toma Ya no es compra Ya no es vende Ya no es da Sino No compres No tomes No vayas No des Don't Don't be No seas agradable Don't be nice No te quedes conmigo Don't stay here with me No te quedes aquí conmigo No vivas tu vida Don't live your life No vengas rápidamente O no vengas rápido Don't come quickly No vayas para allá Don't go there Este entonces era el imperativo Hacia otra persona O hacia otras personas Pero ahora también hay otro imperativo Que es cuando yo me incluyo Ya no quiero decir Sea agradable O quédate aquí conmigo Sino Quedémonos Seamos Pues solamente coloco Let's Que es la abreviación de Let us Pero esto realmente No se utiliza mucho en el inglés Siempre vamos a utilizar Las formas contraídas De casi todo Entonces Seamos agradables Let's be nice Quedémonos aquí Let's stay Here Vayamos allá Let's go there Esto es obviamente Cuando yo me estoy incluyendo En la orden Vamos Tomemos Viajemos Bebamos Comamos Let's 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 Y el verbo Entonces si lleguemos allá Puede ser Let's get there Compremos Let's buy Vendamos Let's sell Demos Let's give Tomemos Let's take ¿Cómo sería entonces Pongamos? Let's put Digamos Digamos que por ejemplo Let's say Hablemos Let's speak Hablemos Let's talk Recuerda que este speak Es más general Como el hecho del sentido Del habla O el hablar un idioma Speak Portugués Speak Chinese Por eso Hablemos Es más común Escucharlo como Let's talk Hablemos al respecto Let's talk Así que insisto Que cuando manejo Verbos Ya tengo dominada Una gran parte Del idioma Miren ahora Cómo voy a combinar Dos verbos Si en español Quisiera decir Por ejemplo Necesito tomar Necesito comprar Necesito vender Necesito dar Pues simplemente Tomaría el verbo De acá Y lo haría con este Y ya me entenderían Con eso Pero hay algo más Que debo hacer Y es agregar El to Cuando vaya a decir Algo Del tipo Quiero viajar De venir Vamos a comer Y utilice dos verbos Ese segundo verbo Se le debe anteponer El to Quiero ser Alguna cosa Con que yo diga Want to be nice Y me señale a mí La otra persona Entiende Ahora Si lo hago en tono De entonación Want to be nice La otra persona Entiende que es una pregunta Obviamente Para eso Necesitaría unos sujetos Y ya vamos allá Pero ten Por ahora Clarísimo Que Querer Ser Querer Querer permanecer Necesitar quedarse Gustarle a uno ir Gustarle a uno Obtener Comprar Pues simplemente Combino los dos verbos Quiero ser Want to be Necesito permanecer O necesito quedarme Need to stay Necesito ser Need to be Me gusta ser Like to be Gustar ser Like to be Amar ser Love to be Exactamente Estas combinaciones Las puedes hacer con todos Tengo estos verbos aquí Que expresan preferencia O necesidad Y estos verbos acá Que podríamos decir Que son los 17 más usados O de los 17 más comunes Del inglés Por lo menos Si están entre los 30 más importantes Ponemos los sujetos Aquí Y I You We They Coloco estos cuatro Porque ya sabemos Que para la tercera persona Necesitamos cambiar Hacer unos cambios Acá en el presente Entonces Si quiero decir Quiero ser I want to be Por ejemplo Quiero quedarme O quiero permanecer I want to stay Recuerda que este Want to Al hablar rápido En lenguaje informal Se convierte en Wanna Tenlo presente Así que con todas las combinaciones Que quiero hacer con eso Yo diría simplemente Siempre I wanna I wanna Quiero quedarme I wanna stay Quiero vivir I wanna live Quiero vivir mi vida I wanna live my life Quiero vivir en otra parte I wanna live somewhere else Quiero vivir contigo I wanna live with you Quiero vivir solo I wanna live alone Necesito vivir solo I need to Be I need to Live Alone Recuerda que si tuviera She He O it Tendría que ponerle una S A todos estos verbos Recuerda tener en cuenta Y tener muy claro Las reglas para el presente simple En las terceras personas Del singular Lo mismo pasa entonces Con los auxiliares Tengo estos modales aquí Para todos estos Excepto para el have Voy a utilizar siempre Lo mismo Sin importar Cuál va a ser El pronombre Entonces Si quiero decir Compraré Viajaré Tomaré Obtendré Iré O obtendrás Conseguirás Viajarás Irás O viajaremos Conseguiremos Daremos Simplemente es tener el sujeto acá El que sea You He She We Cualquiera de ellos Y no utilizar esta vez El tú Porque después de los auxiliares Va sin tú Si yo quiero decir Daré pues I will Give Y recuerda el complemento Daré algo I will give Something Te daré algo a ti I will give something To you Le daré algo a ellos I will give something To them Recuerda Practicar con varias personas Todos los verbos Tú venderás Tú venderás You will sell Él puede tomar He can take Recuerda el tú Lo utilizábamos con estos verbos Pero con los modales No llevamos el tú La excepción va a ser con el have Ya iremos a eso Nosotros podríamos tomar Entonces ¿Cómo sería? We Could Take Nosotros podríamos tomar eso We could take That Nosotros podríamos tomar algo We could take Something Deberíamos tomar algo We should Take Something Deberíamos hacer algo We should Do Something Recuerda Esta es la abreviación De Something De pronto ella hable She may Speak Ella de pronto Diga algo She May Say Something Ella de pronto Te diga algo a ti She May Say Something To You Ahora sí Entonces con el have Si tengo tercera persona Del singular No puedo utilizar el have Sino has Y este modal Sí tiene que ir siempre con el to Como estos que tenemos acá arriba Yo tengo I have Yo tengo que comprar I have to buy Tú tienes que comprar You have to buy Tienes que vender You have to sell Tienes que vender algo You have to sell something Recuerda en esta parte Tener iniciativa Y colocar tus propias frases Y crear más Aumentar acá los complementos Ejemplo Tú deberías vender algo You should sell something Tú deberías vender algo Si quieres hacer dinero You should sell something If you want to make money Recuerda que cuando utilices He, she o it O cualquier cosa Que se pueda reemplazar por ellos Tienes que utilizar es has Entonces Él tiene que comprar algo ¿Cómo sería? He has to sell something Si tú quieres decir por ejemplo Él puede comprar algo ¿Cómo lo dirías? He can buy something Él puede comprarte algo a ti He can buy something to you Ella debería ir allá She should go there Ella tiene que hacerlo She has to do it Si esto lo quiero convertir en pregunta Pues simplemente El auxiliar va de primero Y aquí iría el sujeto El I, el you, el he, el she En lugar de decir Ella puede hacerlo She can do it Vamos a decir ¿Puede ella hacerlo? Can she do it? Y con nuestro signo de interrogación Y es exactamente lo mismo Que hago con todas las demás Tener simplemente en cuenta Lo que significa Cada uno de estos modales Que este es para el futuro Por ejemplo decir Iré Este es para el condicional Ejemplo Iría Esto es poder Puedo Puedes Pueden Esto es podría Shall es un caso particular Tiene su apartado propio Should debería May Puede que Tal vez a lo mejor Might Es lo mismo Pero de una manera más formal Y must Es tener que Que equivale a este mismo Has Or have Que es más informal Ahora si quiero hacer preguntas Con estos de acá Al ver que no tengo auxiliar Pues necesito un auxiliar Y el auxiliar que me sirve Siempre para las preguntas En presente Va a ser el you O el das Y en el pasado El did Ya no quiero decir Yo quiero ser Si no Quiero ser Ahora no voy a decir Tú necesitas quedarte Si no Necesitas quedarte Pues simplemente utilizar El auxiliar you Entonces quiero decir ¿Quieres quedarte aquí conmigo? ¿Cómo sería? Do you want To Stay Here with me? ¿Te encanta ir allá? Do you love To Go There? ¿Necesitas ir allá? Do you need To go There? ¿Necesito yo ir allá? Do I need To Go There? ¿Necesito ir allá? Pero ten muy claro Que cuando es He She O it El auxiliar va a ser Does Y el verbo acá No cambia Se deja como está Porque la regla ya la lleva el auxiliar Cuando haya un auxiliar El verbo no se conjuga Entonces Ella quiere ir allá Does She Want To Go There? Ella quiere comprar zapatos Does She Want To Buy Shoes Pero si quiero preguntar solamente Ella compra zapatos Ya no quiero decir querer Pues simplemente Does She Buy Shoes Y exactamente lo mismo ocurre Si la pregunta fuera en pasado Pues simplemente utilizo el Did Entonces ya no diría Yo quiero quedarme O tú necesitas vivir Sino Yo quería quedarme Necesitabas vivir En tal parte Necesitabas ir a tal lugar Y en cuanto a los auxiliares acá Pues simplemente sabemos que Empezamos con El auxiliar para poder hacer pregunta Luego sigue el sujeto Y luego el verbo Entonces si quiero preguntar Algo como ¿Compraría zapatos? Pues Would You Buy Shoes ¿Puedes Hacerlo? Can You Do It Y lo mismo con los demás Frases con el Shalt Son muy importantes Ya que muchos profesores Explican que este es Un futuro antiguo Y que es algo que no se utiliza Sin embargo Se usa muchísimo en el inglés Pero solamente a manera de pregunta Y es para ofrecerse algo O para hacer una petición Por ejemplo Si quiero decir Abro la ventana Es muy común que se utilice el Shalt Con solamente I Y con We Entonces si quiero decir Yo si me ofrezco de pronto A quedarme Entonces digo ¿Me quedo? Ahora ¿Qué pasa? Si no quiero hacer preguntas Que van a ser respondidas Con sí o con no Sino que quiero hacer preguntas ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pues lo único que tengo que hacer es De acuerdo a la misma estructura Que veníamos trayendo Poner la palabra interrogativa El pronombre interrogativo O la W-H Word Why When Where How Entonces ¿Por qué necesitas quedarte? Why do you need to Stay? ¿A dónde le gusta ir a ella? Where does She Like To Go Where does she like to go ¿Cuándo quieres tomarlo? ¿Cuándo quieres agarrarlo? When do you want To Take it ¿Cuándo quieres comprarlo? When Do You Want To Buy It ¿Cómo llegamos hasta allá? How Did We Get There ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo dices eso? How How Do You Say That How do you say it? How do you say that Con simplemente estas estructuras que tengo acá es muchísimo lo que puedo decir Recordando que hablar inglés es simplemente conjugar los verbos a lo tarzán como lo hacen los indios Yo gustar Yo gustar tú Él gustar ella He likes her ¿Quieres ir? ¿Tú querer ir? Do You Want To Go ¿Tú querer? Do you want Ir To Go Es muy sencillo realmente Ya con esta información que tienes acá es mucho lo que puedes decir en inglés Simplemente lo que tienes que hacer es combinar verbos de esta forma Hacer preguntas de do, das, did con auxiliares y agregándoles palabras de WH Why, when, where, how, whose, who Mirar cuáles frases son posibles de acuerdo a esta estructura que tenemos acá Y algo muy importante también es que esto mismo lo hagas con todas las personas Porque si no lo haces con todas las personas te vas a hacer un daño Cuando se trate por ejemplo de terceras personas Cuando tengas que utilizar pronombres posesivos His, her Siempre vas a seguir confundiéndote Así que es importantísimo siempre practicarlo con todas las personas y en todos los tiempos que puedas Igual los auxiliares me ayudan muchísimo en ello Espero que te haya quedado muy claro cómo formar oraciones Que te sirva bastante y que lo empieces a utilizar Y recuerda si este video te sirvió Compártelo con gente que está aprendiendo inglés que le pueda servir Recuerda like y si no te has suscrito recuerda hacerlo también See you later, bye bye ¿Sabes cómo se dicen todas estas frases en inglés? Detente unos segundos y míralas Si no, te conviene definitivamente ver todo el video Aún si lo sabes, comprueba viendo la explicación del verbo get Como nunca la habías visto antes Para poder llegar a hacer todas estas frases sin ningún problema Les traigo el get como nunca antes lo hayan visto El verbo más usado del inglés y también el más fácil Es un comodín que me va a permitir decir muchas frases Les voy a mostrar más de 100 frases posibles con el get Más de 20 usos Los van a tener todos acá Vean el video hasta el final porque aparte de tener los significados Más de 20 significados del get Vamos a estar practicando estructuras, tiempos, preguntas, negaciones, afirmaciones, imperativos Todo, 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 todo lo que quieras saber del get en este solo video Quédate acá Si alguna vez te has sentido abrumado Que se está volviendo loco por los tantos significados que tiene el get Quiere decir antes al contrario que puedo hacer muchas cosas Con solamente aprenderme este verbo, esta palabrita que tiene solamente tres letras Get Se parece a guerra Clave para la pronunciación Get Get Es un poquito más fuerte esa G que en el español Get Get it Los que están en rojo van a ser los significados más comunes del get Ejemplo Recibir, obtener, agarrar, atrapar, coger, entender, llegar, convencer, comprar, convertirse Y en los phrasal verbs que tiene un amplio uso Vamos a estar cubriendo todo eso acá Empecemos entonces con el significado más común Receive Receive Un ejemplo ¿Recibiste el correo? Pues como digo recibiste, sé que está en pasado Inmediatamente lo primero que debo pensar es en el auxiliar del pasado que es Did Sujeto Recuerden la estructura de oraciones Auxiliar, sujeto, verbo y complemento Voy a estar utilizando siempre you en lugar de you Se pronuncia lo mismo Es la misma cosa, solamente voy a utilizar la u para fines prácticos Did you get the email? Did you get the email? Y ahí le puedo colocar todo el complemento que quiera Recibiste el correo, recibiste el correo ayer, recibiste el correo a tiempo Did you get the email? Did you get the email yesterday? Did you get the email on time? Recibiste el correo que te envié? Did you get the email that I sent you? Receive Un uso muy común Obtain Lo mismo ¿Qué obtuviste por tal cosa? ¿O qué nota obtuviste en el examen? What? O simplemente ¿Qué obtuviste? What did you get? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste con eso? What did you get from that? What did you get from that? ¿Qué obtuviste de eso? Con eso What did you get from that? Question ¿Cómo atrapar? Cógela Coge el balón Get the ball Agárralo Get it Ya saben, catch Atrapar, agarrar, coger Pues coger en Colombia Es sinónimo de estos Ya sé que coger en México No es sinónimo de estos dos Nutty, nutty Mexicans Toma ese bolígrafo Get the pen Y llévaselo a ella And get it to her Get the pen And Get it To her Get that pen And get it to her Toma ese bolígrafo Y llévaselo a ella Eh ¿Cómo Traer? Tráeme un bolígrafo Bueno, vamos a hacer de una vez Todos los ejemplos Entonces Tráeme un bolígrafo Get me A pen Tráele un bolígrafo a ella Get her A pen Alcánzame Un bolígrafo Reach O alcanza ese bolígrafo Mejor Get that pen Ve y me traes un bolígrafo Go And También voy a utilizar siempre el And En vez de And Con fines prácticos Go and get Me a pen Ve y me traes un bolígrafo Pásame el bolígrafo Get me the pen O pásame la sal Get me the salt Pásame la sal, por favor Get me a salt, please Dame la sal Give me a salt Dame el bolígrafo Give me the pen Send Envíale la carta Get her the letter Or get the letter to her Por el contexto lo voy a entender Cómo buscar Look for En lugar de decir look for Simplemente le digo a alguien Get me a pen Cuando digo Get me a pen Realmente yo estoy diciendo Llévame un bolígrafo Take me a pen Get me a pen Traeme un bolígrafo Bring me a pen Get me a pen Ve y me traes un bolígrafo Get me a pen En lugar de decir Find me a pen Igual digo Get me a pen Encuéntrame un bolígrafo Con solamente el get Dije todo esto Otro uso importantísimo Understand Entender Y es entender Y es entender como para entender un chiste Entender una broma Entender un concepto Una frase muy común es decir Ah Now I get it Now Ya I get it Ya entendí Ya lo entiendo Ahora la agarro Ahora la pillo Now I get it Tú no entiendes O tú no lo entiendes O tú no lo entiendes Don't Get it You don't get it No lo entiendo I don't get it Ella no lo entiende No puedo utilizar el mismo auxiliar Porque es Tercera persona singular She doesn't get it Ella no entiende el chiste She Did Porque es pasado No entendimos el chiste Ahí sí el auxiliar Did or didn't Me sirve para todas las personas We didn't get the joke Y si quisiera decir Agarramos el chiste Pues el pasado We got the joke We got the joke Y en pasado We didn't get the joke Recuerden El que hace el pasado Es el auxiliar Yo les dije Que vamos a estar Praticando todo en este video Siguiente significado Como llegar a un sitio Cuidado acá Porque a pesar de que Get lo puedo utilizar Como arrive Tengo que estar pendiente De una cosa Y es utilizar Una expresión De lugar O el lugar Después del get Que no necesito En arrive Ejemplo ¿A qué hora llegas A la casa? Simplemente digo What time What time Do Recuerden auxiliar Primero expresión Con doble u h What time Sorry for my handwriting Perdone mi letra What time do you What time do you Get Home ¿A qué hora llegas a casa? What time do you get home Obviamente lo puedo decir What time do you arrive home Y lo puedo responder De dos formas I arrive At six Llego a las seis O I get At six No No puedo decir Yo llego a las seis Utilizando el get Tengo que decir I get There Si es allá O I get Home Y ahí Si puedo colocar La expresión de tiempo I get Home At six O'clock Mucho cuidado con eso Por ejemplo Llega rápido allá No puedo decir Get quickly Tengo que decir Get there quickly Llega rápido a la oficina Get to the office quickly Otra cosa Con el arrive Cuidado en decir Arrive to Esto no se puede Si es para llegar A una ciudad O a un país Como ¿En qué año llegaste a los Estados Unidos? What year Did you arrive in The US? O en qué año Llegaste a México Sea a México City O sea a México el país What year Did you arrive In Mexico? No puedo decir To Mexico Un error muy común Y si ya es un sitio Diferente a país O ciudad Como en el aeropuerto A la oficina Al trabajo Arrive at work Arrive at the airport Arrive at the office Get Como Venir Como ir Como Como ver Entonces ¿Cómo venir? Get here Ven acá La orden Get here Como ir Get there Llega allá Ve allá Como Conmover Ese video me conmueve That Video Y como ese video se puede reemplazar por it Quiere decir que es tercera persona singular He She It That video Tengo que colocar la S acá That video Gets me Ese video me conmueve Esa película me conmueve That movie Gets me ¿Cómo sería entonces esa canción me conmueve? That song Gets me Esa canción siempre me conmueve That song Gets me all the time Me toca Me hace sentir algo Me llega ¿Cómo convencer? Ella siempre me convence de ayudarla She always She always gets me To help Her Ella siempre me convence de invitarla She always gets me To Treat her Treat como invitar O sea yo el que pague la cuenta En Colombia decimos gastar Ella siempre me convence de gastarle Convéncelo de que compre la casa Get Him To Buy The house Mucho ojo Este get Como convencer Tiene una connotación Positiva Sin uso de fuerza Sin chantajes Mientras que Make Sería El otro convencer Pero Convencer a las malas Entonces Ella hizo que él compre la casa Ya sea por chantaje Por cualquier cosa Con una pistola O lo que sea She made En pasado She made him To buy the house O she made him buy the house Mejor She made him buy the house Get Como buy Entonces simplemente Si quiero decir Me compré unos zapatos Pues digo I got Me Some shoes I got me some shoes Me compré unos zapatos nuevos I got me some New Shoes ¿Qué compraste? What did you get? ¿Qué compraste en el centro comercial? What did you get at the mall? Cómprame algo Get me something Como learn También se puede What did you get from that book? ¿Qué obtuviste? ¿Qué aprendiste? Ese libro Y si le quitamos La L Me queda el verbo Ganar En cuanto a Ganar de salario Entonces ya no sería aprender Sino sería Ganar Entonces ¿Cuánto ganas por hora? How much Do you earn Per hour ¿Cuánto quieres ganar? How much Do you want to Get O how much Do you want to earn? ¿Cómo ver? Entonces yo le digo a alguien Eh, mire esa misión Que está por allá See that chick over there O Get that girl Over there Get ¿Cómo ver? Como have Es muy común en inglés británico Utilizar I have got Abreviado I've got Pero en inglés americano Decir I got Entonces Yo tengo zapatos nuevos En inglés británico Sería I've got Some new shoes I've got some new shoes Sin almeno I've got some new shoes O I have Got Some new shoes Pero en inglés americano Omiten todo eso Simplemente dicen I got Some new shoes O I got New shoes ¿Cómo poner? Ponga eso allá Put That Over there O Get that Over there Ponga eso por allá Y tengo seis significados más Para añadirle al get Importantísimo Este uso De el get Como Convertirse Siempre Acompañado De un adjetivo Ya saben Los adjetivos Son los que Simplemente Describen Las cosas Personas Lugares Objetos Animales Etcétera Entonces Become Entonces En lugar de Me volví triste O me puse triste Decir I became Sad Que lo puedo decir Me puse alegre I became Happy No necesito Utilizar el become Que igual lo puedo hacer I became sad I became sick I became worse I became rich Me volví rico Me volví gordo I became fat Pues simplemente Todo lo hago con Get Clave El get Con un adjetivo Me va a indicar Como en el español Arse Erse Irse Que paso De un estado A otro Enriquecerse Aburrirse Comprometerse Ponerse feliz Mejorarse Enfermarse Empeorarse Empobrecerse Engordarse Adelgazarse Mojarse Secarse Oscurecerse Aclararse Ensociarse Casarse Cansarse Aburrirse Enojarse O disgustarse Ponerse celoso Ponerse nervioso Emocionarse Ponerse serio Ocuparse Ocuparse Llegar tarde O retardarse Ponerse con calor Volverse caluroso Volverse frío Llenarse Sentir sueño Todo eso Simplemente Get Más el adjetivo Importantísimo Que tengas presente Que tengas presente Get Con un adjetivo Son los verbos En muchos casos Reflexivos en español Como Entristecerse Cansarse Bueno Todos esos Van con Los pronombres Se Me Te Nos Os Entonces Bueno Os para los españoles Se entristece ¿Quién? Él o ella He gets Sad Me entristezco Yo I Get Sad Te entristeces You Te entristeces fácilmente You get Sad Easily Nos entristecemos Fácilmente We Get Sad Easily Para los españoles Os Entristecéis Fácilmente You Get Sad Easily Entonces Me entristezco I Get Sad Te Enfermas You Get Sick Te Mejoras You Get Well Te Empeoras You Get Worse Nos Empeoramos We Get Worse Estamos Mejorando We Estamos Are Mejorando Getting We Are Getting Better Estamos Empeorando We Are Getting Worse No Estamos Mejorando We Aren't Getting Better Estábamos Mejorando We Were Getting Better No Estábamos Mejorando We We Weren't Getting Better Quiero Enriquecerme I Want Como son dos verbos To Get Rich Quiero Enriquecerme Rápidamente I Want To Get Rich Quickly Or Very Fast ¿Quieres Enriquecerte Rápidamente? Do you Want To Get Rich Quickly? Come To My Website Eso Sería Un Scam Excelente Para internet Me estoy Engordando I Getting I'm Getting Pues porque es presente Continuo Presente Progresivo Y sabemos que para el presente Progresivo Presente Continuo Tengo que llevar el verbo To be Y el verbo Principal En ing I'm Getting Fat Me estoy Engordando Me estoy Enfermando I'm Getting Sick Te estás Enfermando You Are You Are Getting Sick Te estás Mejorando You Are Getting Better Me puse Feliz Cuando los Vi I Get Porque es Pasado I Get Happy Cuando los Vi When I Saw Them Se Está Oscureciendo ¿Qué es lo que se está Oscureciendo? Eso Y como es presente Progresivo Necesito el To be En presente It Y el verbo Principal Con In G Dobla la T Por ser Combinación De Consonante Vocal Consonante It's Getting Dark Se está Aclarando It's Getting Clear Se está Ensuciando It's Getting Dirty Te estás Ensuciando You Are Getting Dirty Ella Se va A casar Ella Ella Se va A casar She Is Recuerden Doble T Y N G She's Getting Married She's Getting Married Next Week Next Week Ella se va A casar La semana Que viene No Te Ensucies Como es Imperativo Y es Una Orden Bueno Ensuciate Sería Get Dirty Get Dirty Ensuciate No te ensucies Don't Get Dirty Ensuciémonos Let's Get Dirty Te pone Nerviosa Fácilmente You Get Nervous Easily Entonces Ponerse Nervioso Bueno Ensuciarse Get Dirty Me Ensucio I Get Dirty Me Estoy Ensuciando I Am Getting Dirty Me Voy A Ensuciar I Am Going To Get Dirty Or I Am Getting Dirty También Se puede Me Voy A Casar I Am Going To Get Married Me Voy Casar El Més Que Viene I Going To Get Married Next Month Nunca Me Quiero Casar I Never Yo Nunca Querer A Lo Tarzán Recuerden I Never Want Como son Dos Verbos To Antes Del Nunca Me Quiero Divorciar I Never Want To Get Divorced Casémonos Let's Get Married Me Me Canso Fácilmente I Get Tired Easily Me Aburro Fácilmente I Get Bored Easily I Get Bored Easily Me Enojo Me Disgusto Fácilmente I Get Upset Easily Yo Nunca Me Disgusto I Never Get Upset Fácilmente Easily No Te Pongas Celoso Don't Get Jealous No te Canses Don't Get Tired No te Pongas Nervioso Don't Get Nervous Ojo No confundir Ese nervioso El nervioso En inglés Siempre Indica Algo Negativo Es como Ah Tú me Pones Nerviosa O tal Cosa Indicando Algo Así Como Coquetería O positivo No Para Ese Nervioso De emoción Es Excited Entonces Me emociono Fácilmente I Get Excited Easily O Eso Me emocionó Eso Como es pasado That Got Me Excited Eso Me emocionó Te emocionaste You Got Excited Tú Me emocionaste You Got Me Excited Hazte Ponte Ponte Vuelve Vuelve Serio Get Serious Vamos Ponte Serio Serio Come on Get Serious Engorda Get Fat No Engordes Don't Get Fat Quieres Engordar Do you Want To Get Fat Vas Engordar You Are Going To Get Fat Engordarás You Will Get Fat Has Engordado You Have Gotten Gotten You Have Gotten En inglés Americano You Have Gotten Fat Pero en inglés británico You Have Que siempre se va a abreviar You You've Got Fat Te has engordado Mucho You've Got So Fat Te has adelgazado Mucho You Got So Thin In inglés Americano You've Gotten So Thin No te mojes Don't Get Wet Mójate Get Wet Ah No me quiero mojar I don't want to get wet Quiero secarme I want to get dry Sécate Get dry Sécalo Get It Dry Ensúcialo Get it dirty Cásate Get married Cásate Get tired Abúrrete Get bored No te aburras Don't get bored Don't get upset Don't get jealous Don't get nervous Don't get excited Don't get serious No seas tan serio No te pongas tan serio Don't get busy No te ocupes Don't get late No llegues tarde No te retrases Don't get hot No te calientes No te acalores Don't get cold No te pongas frío Se está poniendo frío It's getting cold Se está poniendo frío aquí adentro It's getting cold In here Se está poniendo caliente O está haciendo mucho calor aquí afuera It's getting hot Out Here Que gran cantidad de frases Que gran cantidad de frases que llevamos hasta ahora Verdad Algo bien importante para tener en cuenta acá Es que este get Si lo reemplazo por el verbo be Pues simplemente se convierte ese de Aburrirse Entristecerse Enfermarse Mejorarse Empeorarse Mejorarse Enriquecerse Empobrecerse Engordarse Adelgazarse Pues simplemente puedo decir todo Con be Estar triste Estar feliz Entonces en lugar de decir Me entristezco I get sad Pues digo Simplemente I am sad En lugar de decir Ella Se enriquece She gets Rage Pues simplemente digo She Es Rage En lugar de decir Nosotros nos mojamos En presente We get wet Y en pasado Nos mojamos We We get wet Pues simplemente digo We are wet Estamos mojados O we Nos mojamos We were Perdón Estábamos mojados We were wet Te cansas You get tired Estás cansado Pues You are tired A todas estas les puedo anteponer el be En cualquiera de los tiempos Y cualquiera de las formas Ten tristezas Do you get Sad Te entristeziste Did you get sad Te engordaste Did you get fat Te adelgazaste Did you get Thin Vas a adelgazar Are you going to get Thin Yo creo que ya he dado muchos ejemplos con eso Entonces ahora pasemos a los Phrasal verbs El más común Get up Levántate Get down Agáchate Get in Entra Sobre todo A un coche Porque si quiero decir Que entres a un bus A un barco A un avión Que son sitios por los que puedes pasar caminando Pues digo es Get on Que significaría más como Súbete También en una motocicleta En un caballo Y en una bicicleta Súbete a la bicicleta Get on the bike Súbete a la moto Get on the bike Bike se puede para bicicleta y para moto Súbete al bus Get on the bus Y pues bájate del bus Get off the bus Get off Significaría Bajarse O quitarle a uno a alguien Por ejemplo Quítame ese bicho Get off the bug From me Pues el opuesto de get in Entra al carro Get in the car Pues sería Get out the car Get out of the car Sal de aquí Get out of here Sal del carro Get out of the car Sal de la casa Get out of the house Alejarse Irse Escaparse Get away Volver Regresar Get back Vuelve acá Get back here No vuelvas Don't get back Nunca vuelvas Don't ever Get back Nunca vuelvas sin dinero O no vuelvas sin el dinero Don't get back Without the money Llevársela bien Get along No la llevamos bien ¿Quiénes? Pues nosotros We get along ¿Qué tal tu relación con tu hermana? Ah We get along Y pueden añadirle We get along Well No la llevamos bien Aunque Este lo puedo admitir We get along También se puede We get on well We get on well Ambas significan Llevársela bien Get by Muy importante este verbo Get by Es arreglárselas Apañárselas Defenderse Te quedas sin trabajo Pero tienes algo para defenderte por un mes Ok Perdí mi trabajo I lost my job But I can't get by for a month O I can't get by during a month Puedo defenderme durante un O puedo arreglármelas durante un mes También en el inglés ¿Qué tal hablas inglés? What about your English? What about your English level? I get by Me defiendo ¿Qué tal baila salsa? I get by Reunirse Get together Reunámonos Let's Get together Arreglémonosla con el dinero que tenemos Let's get by with the money that we have Over Importantísima esta expresión Get over Supera Supera Superar Get over Superalo Get over it Ella no lo ha superado A él She Hasn't Si es británico She hasn't got Got Over Him Y si es americano She hasn't Gotten Over Him Superalo Get over it No puedo superarlo I Una situación por ejemplo I can't get over it Si es No puedo superarla No puedo olvidarla I can't get over Her So pathetic Get through Terminar Terminar algo Get through the book Termina el libro Across Cruzar o entender Get across the message Haz que te entiendan el mensaje O explica bien el mensaje O haz entender el mensaje Get across that message Y tengo los phrasal verbs más importantes Y ahora algunas expresiones de slang Algunos términos Algunos modismos Slang recuerden es un término para decir simplemente street Que es La S es para street Y lang es para language Street language El lenguaje de la calle Dar es slang por si no lo sabían Get even es como Quedar a paz Como saldar cuentas Entonces Quiero saldar cuentas con tal persona O quiero simplemente vengarme I want to get even O no quiero vengarme I don't want to get even ¿Quieres vengarte? Do you want to get even? Vengémonos Let's O queremos saldar las cuentas Pues O saldemos cuentas Let's get even Perderse Get lost Pierdete Get lost Vengate Get even Quiero perderme I want to get lost Perdámonos Let's get lost Puede también significar Vámonos Let's get lost Enloquecerse Get nuts Pero Puede ser más como en una forma Divertida pues Enloquecerte Enloquecerte con una actividad Que te guste Supongamos que te gusta mucho el dulce Entonces Se lo doy al niño y le digo Vuelvas de loco Haga fiestas con eso Get nuts Volvámonos locos Let's get nuts ¿Te estás enloqueciendo? Are you Are you Getting Are you getting nuts? Get rid of Get rid of something Deshacerse de algo O de alguien Someone Entonces Deshacerse de ella Get rid of her Deshacerse de él Get rid of him Desháganse de ellos Get rid of them Deshacerse de eso Get rid of that Deshacerse de eso También puede ser Get rid of it Get rid of it Deshagámonos Deshaga Deshaz Deshaz ¿Cómo se diga? Let's get rid of Them Vamos a deshacernos de ellos Let's get rid of them Get used Acostumbrarse Get used to that Entonces Alguien le está molestando mucho en la situación Entonces le digo Get used to it Get used to it Acostúmbrate a eso Get used to that Acostúmbrate a ellos Get used to them Quiero acostumbrarme a hablar rápido O quiero acostumbrarme a hablar inglés I want Si tenemos dos verbos ¿Qué pasa con el segundo? Lea te pongo el to I want to get used to Ojo acá que si digo una actividad o un verbo Tengo que necesariamente a ese verbo colocarle I-N-G Entonces quiero acostumbrarme a hablar inglés I want to get used to speaking Muy raro Muy rara esta expresión Porque el to No acostumbramos a verlo seguido de un verbo con I-N-G Porque tenía que colocar el I-N-G doble vez Bueno, en fin I want to get used to speaking English Necesito acostumbrarme a hablar inglés I-N-E To get used to speaking English Necesitas acostumbrarte a hablar inglés You need to get used to speaking English O speak in English O speak in English Y accustomed to es exactamente lo mismo Acostumbrarse a Entonces, yo puedo decir Me acostumbro a hablar en inglés I get used to speaking English O estoy acostumbrado a hablar inglés Entonces, I am Cualquiera de las dos I get used to Bueno, dependiendo de lo que quiera decir Yo me acostumbro fácilmente a algo I get used easily to something O estoy acostumbrado a tal cosa I am used Or I am accustomed to speaking English To cooking Estoy acostumbrado a cocinar todos los días I am used to cooking everyday O me quiero acostumbrar O necesito acostumbrarme a cocinar todos los días I need to get used to cooking everyday Recuerden hacer frases con todo esto Y voy a pasar a la última parte Para que quede muy completo este video En cuanto al uso del get A continuación, con participios Y algunas colocaciones O algunas frases muy comunes Con el verbo get Que si les parece que es poquito esto que tienen acá Pues you definitely have a problem guys Ahora, como si fuera poco Lo que ya hemos hecho también Puedo utilizar el get con pasado participio Con la tercera columna Muchos verbos que en la tercera columna Se convierten en adjetivos Como por ejemplo Herir Herir Digamos En la tercera columna Bueno, este verbo no cambia Es hurt, hurt, hurt Salir herido Quedar herido Pues Got hurt Quedé herido después de la relación I got hurt After that relationship ¿Te hirieron? Did you get hurt? Did you get hurt? Familiarizarse con algo To get acquainted Necesito familiarizarme con ese libro O necesito familiarizarme con mis labores I need to get acquainted With my duties O Familiarícense Háganse amigos Get acquainted Interesarse por algo To get interested Ser arrestado To get arrested Envolverse Involucrarse To get involved Divorciarse To get divorced Confundirse To get confused Asustarse To get scared Recuerden Yo les doy aquí simplemente la Les estoy dando la forma Sin conjugar Conjúguenlo ustedes Me confundí I Got Como lo tenía antes I Got Confused Me interesé I got interested Me envolví o me involucré I got involved Nos involucramos We got involved Nos asustamos We got scared We got frightened También nos asustamos Nos divorciamos We got divorced Nos divorciamos el año pasado We got divorced last year Me quemé I Got I got Burnt Me quemé con el sol I got Sunburned Termínalo Get It Done No te preocupes Don't worry O don't get worried O más bien Me preocupé I Got Worried O también estaba preocupado I was Worried Vestirse Get dressed Vístete Get Dressed Vístete pronto Get dressed Quickly Lo mataron He Got Killed Lo mataron En un accidente He Got Killed In An Accident Se mató En un accidente Mejor He got Killed In Accident He got Hurt Él salió Herido Se está Llenando De gente It's Getting Crowded Comprometerse Get Engaged Get Amused Divertirse I'm Getting Amused Me estoy Divirtiendo Hay algo en inglés Entonces que se llama Collocations Que son simplemente Palabras que por lo regular Van Juntas Y vamos a hacer algunas con get Las más fáciles Estamos repasando también al mismo tiempo Lo que hemos visto en el video Una expresión muy común es como Listo Vámonos O pongámonos las pilas Get going Vámonos Let's get going O listo Alistémonos O salgamos Let's get going Movámonos Let's get moving Empecemos Let's get started Llegar a alguna parte Let's get somewhere O I need to get somewhere Necesito llegar a alguna parte Get somewhere Llegar a ninguna parte Get nowhere Llegar a cualquier parte Get anywhere Llegar a todas partes Get everywhere Eso está llegando a todas partes That is getting everywhere Get también utilizarlo para comparativos Entonces Ponerse más grande Get bigger Hacerse más delgado Get thinner Hacerse mejor Volverse mejor Get better Con los adjetivos Como lo hemos visto acá Que significa Arse Erse Irse O Se Te Nos Nos enriquecimos Get smart Ponerse más listo Hacerse más listo Get thirsty Darle a uno sed O ponerse uno sediento No lo diríamos así en español Pero en inglés Esa frase sí existe Get como obtener Como recibir Get a present Obtener o recibir un correo Digo recibir un regalo Recibir un correo O Obtener o conseguir un trabajo Get a job Ve y encuentra un trabajo Go on get a job Get como llegar Get home Get Llegar a casa Llegar al trabajo Llegar a la tienda Get to the store Get to work Get home Llegar tarde Get late Llegar a tiempo Get on time Y Alistarse Prepararse Get ready Just pay attention To this beautiful verb Simplemente póngale mucha atención A este Hermoso verbo Miren la cantidad de cosas Esta sola palabrita Todo lo que me permitió decir A lo largo De el video Miles y miles Y millones de frases Que puedo utilizar con eso Pero de significados distintos Usos diferentes Fueron más de 100 Con adjetivos Con phrasal verbs Con el get Más el past participle Con todos esos diferentes verbos Unos 26 aproximadamente Ya Contando los phrasal verbs Que tengo acá Pasamos de los 30 Posibles significados En cuanto a verbos Imagínense No se tienen ustedes Que preocupar por aprender Todo ese vocabulario Sino simplemente Get Y por último Los voy a dejar Con un ejercicio Donde ustedes mismos Van a poner en práctica Lo aprendido hasta ahora So remember to subscribe If you haven't done it yet Remember to share this video With your friends Remember to help other people That really need to improve their English Remember to give it a like And help me to make this video a classic Recuerden suscribirse Si no lo han hecho todavía Recuerden darle like Porque eso me ayuda muchísimo Si ustedes comparten este video Con otras personas También ayuda bastante Y hagamos de este video Un clásico Porque sé que el contenido Que en el hay Es importantísimo Dinamita Thank you very much I love you Bye bye See ya Pero recuerda Primero completa esto A continuación Y este es el ejercicio Ya les había mostrado esto Al principio Estoy seguro que Después de haber visto Toda la explicación Vas a ser capaz De hacerlo Utilizando el get En todos los casos Donde llevamos verbo See you later I love you So much Bye En español Estos van Antes del verbo Mientras que en inglés Van después En español diríamos Jim me Conoce Jim te Conoce Jim nos Conoce Hello darlings Today I bring the object Pronouns In a way That is going to be Absolutely Easy For you Stay tuned Hola darlings Entonces les traigo Los pronombres Objeto Ejemplos acá De lo que vamos A ser capaces De hacer al final Si tienes dudas Acerca de como se dicen Estas frases No estas completamente Seguro de como Deberías hacerlo en inglés Quédate hasta el final Del video Porque lo vas a tener Clarísimo Te lo aseguro Quédate Vamos a hacernos entonces Para empezar Un diagnóstico De como esta mi inglés En el tema De los pronombres Personales Varias de estas frases Por lo general Me tienden a crear dudas Cada vez que las digo Así que miremos Le pregunté a John Por su papá Nunca como hamburguesa No me gustan Conozco a Luisa Y ella me conoce a mi Dile que no quiero verla Les pedí los libros A los muchachos No tenemos la dirección De Julie ¿La tienes tu? Ella regañó a Pedro Denmelos a mi Tim necesita ese dinero Dáselo No tengo las muestras aquí No se las puedo enseñar Agarra un lápiz y un papel Y escribe como se dirían Esas frases Y luego vuelve acá Para el video Ya Vamos a tener en cuenta Entonces algunas cosas Para este video La primera La diferenciación Entre los pronombres Sujeto Antes de los verbos Y los pronombres Objeto Los que van después De los verbos O las preposiciones En español También tenemos eso Aquí está en español Pero obviamente diferente Entonces tenemos Yo conozco a Jim I know Jim Jim me conoce a mi Jim knows me Tú conoces a Jim You know Jim Jim te conoce Jim knows you Conocemos a Jim We know Jim Jim nos conoce Jim knows us Ellos conocen a Jim They know Jim Jim los conoce a ellos Jim knows them Él conoce a Jim He knows Jim Jim lo conoce a él Jim knows him Ella conoce a Jim Jim la conoce a ella Jim knows her Y Jim lo conoce a eso Lo sabe Jim knows it Ya lo sabe Jim lo sabe Jim knows it Segunda cosa Tener en cuenta Es que en español Estos van antes del verbo Mientras que en inglés Van después En español diríamos Jim me conoce Jim te conoce Jim nos conoce Jim los conoce a ellos Y así con el resto Así hablamos en español Pero en inglés Jim conoce ella Jim conoce él Jim conoce ellos Jim conoce nos Jim conoce te O te conoce a ti Y Jim conoce me Jim conoce a mí Tercer punto a tener en cuenta Es que estos pronombres Pueden ser objetos directos Sobre ellos recaer Inmediatamente el verbo O indirectos Cuando son indirectos Significan en español A mí Cuando son directos Tienen estos significados Me Te Decirte Tell you Decirnos Tell us Decirles o mirarlos Look at them Escucharlos a ellos Listen to them Así que ten en cuenta Puede significar cualquiera De las dos cosas Para nosotros Cuando te veas diciendo Algo que termine En me En te En le En nos O en a mí A ti A ella A él Van a ir estos Obligatoriamente Tienen que ir estos pronombres No pueden ir estos Jamás Cuando la frase sea Con alguna de estas cosas Cuando la pienses En español Cuando eso sea Lo que yo quiera traducir Cuando esa sea la idea Que yo quiera dar Siguiente punto A tener en cuenta Es que En español No por lo regular Va una preposición Aquí Jim lo conoce A él O Jim lo conoce En inglés No No es necesaria Esa preposición Ella le aconseja A él She advises him Ella lo regaña She's called him Lo regaña A él No es necesario Ese a En inglés Hay varias excepciones Que si llevan preposición Antes del objeto Directo Antes de este pronombre Y están aquí Ya más adelante Haremos ejercicios Con estas palabras Una cosa más Importantísima A tener en cuenta Es que estos pueden ser Objetos directos Sobre los cuales Recae directamente La acción Lo compró Lo trajo Dígale Explíquele Mírelo Escúchelo Y también pueden ser Indirectos A los que se les da El objeto A los que se les compra El objeto A los que se les regala El objeto directo Por ejemplo Le compré flores A ella Objeto directo Las flores Lo que se compró Directamente Lo que se hizo Con el verbo ¿Y a quién se le compraron? A ella Objeto indirecto Cocinamos Para ellos ¿Qué cocinamos? Ese es el objeto directo Algo La comida Alguna cosa La torta Algo que le preparó ¿Para quién? Para ellos Le pregunté a Mary Acerca de su papá Tenemos dos objetos En esta oración Uno directo Y otro indirecto En español Ponemos aquí Le Les Les dije Les traje Les pedí En inglés Eso se emite Yo pregunté a Mary Acerca de su papá No existe El yo le Yo les Acá en español Yo les pedí Los libros A los muchachos Yo pedí Los muchachos Por los libros O yo pregunté A los muchachos Por los libros Así es en inglés Para esto Tenerlo claro Es importantísimo Aprenderme esto Repetirlo Hasta que lo tenga Completamente mecanizado Lo a mí A to me Los a mí Them to me Tráemelos a mí Bring them to me Los a ti O los a ustedes Them to you Ejemplo Se los envía a ustedes I send them to you Te los envía a ti I send them to you Te lo envía a ti It To you I send it To you Se lo envía a ustedes I send it To you Se lo envía a él I send it to him Se los envía a él I send them to him Y así practico Con todas las demás personas Lo siguiente que tengo Que tener en cuenta Es Estos verbos Que están aquí Se utilizan Con to Entonces Escúchame Listen to me Tú me lo bebes a mí You owe it To me Es el lo Es el objeto directo Y el to me Es el objeto indirecto Muy común Cuando signifique En español A mí A ti A nosotros A ellos A él A ella Esto es objeto indirecto Me Te Nos Les Le Lo Le La Dime Tell me Decirte To tell you Decirnos O dinos Tell us Decirles a ellos Decirles Tell them Decirle a él Dile Tell him Míralo Look at him Y a propósito Look at him Les decía acá Que muchos verbos No Requieren De preposición Acá Hay unos muy importantes Aparte de estos Con otras preposiciones Como por ejemplo Piensa En él Think No pienses en él Don't think About him Míralo Look at him Escúchalo Listen to him Me estás mirando Are you looking at me Are you looking at me Me estás escuchando Are you listening to me Are you listening to me Estás pensando en me Are you thinking about me Ahora estos Léeme Léeme una historia Read to me Canta para mí Sing to me Envíamelo a mí Send it to me Véndemelo Sell it to me Enséñamelo O enséñame las Teach them To me Teach it to me Escríbeme Write to me Escríbelo para mí Write it to me Me lo debes a mí You owe it to me Esto solo lo estoy haciendo Con una persona A ti te corresponde Hazlo con todas Con esos ejemplos Que tienes acá Explícame Explain to me Entrégamelo Hand it to me Présamelo Lend it to me Pásamelo Pás it to me Demuéstramelo Show it to me Regrésamelo Return it to me O regrésamelas Return them to me Llévamelas Take them to me Ofrécamelas Offer them To me Escúchame Listen to me Estos verbos van con To Ahora Estos verbos van con For Cómpramelo a mí Buy it for me Cocínalo para mí Cook it for me Hazlo para mí O hazlo por mí Do it for me Dibújamelas Draw them for me Házmelas Do them for me Consíguemelas Get them for me Tenlo para mí Have it for me Ordénamelo Order it for me Tócalo para mí O tócalo para mí La guitarra El piano Play it for me O la canción Play it for me Prepárala para mí La torta El almuerzo La comida La cena Make it for me Practica estos verbos Con for O estos con to Con todas estas personas Imagina simplemente frases En los comentarios Déjame ejemplos Con estas estructuras Para saber que también Lo estás mecanizando Y en esas frases En muchas ocasiones Tú puedes decir simplemente En lugar de I bought flowers for her Simplemente Yo le compré flores Como en español I bought her flowers Yo le pregunté a Mary Acerca de su papá I asked Mary I asked her About her dad I asked them For the books Aquí no podría decir We cooked them Porque eso es Nosotros los cocinamos A ellos Sería el objeto Directo Al cual le recae Directamente la acción Del verbo Ahora sí podremos hacer Todas estas frases Que están acá Sin ningún problema Le pregunté a John Por su papá I asked John About his dad Nunca como hamburguesas No me gustan I never eat hamburgers I don't like them I don't like them Conozco a Luisa I know Luisa Y ella me conoce a mí And she knows me Dile que no quiero verla Tell her that I don't want to see her Or tell her I don't want to see her Les pedí los libros A los muchachos I asked the boys For the books No tenemos la dirección de Julie We don't have Julie's Address Do you have it? Ella regañó a Pedro She scolded Peter Denmelos a mí Give them to me Tim needs That Money Me faltó aquí el verbo Give Give it to him No tengo las muestras Aquí I don't have the samples Here No se las puedo enseñar I can't Show them Show Them To you Recuerda en los comentarios Ponerme ejemplos Con estas estructuras De frases Utilizando todo esto Que está acá Si te quedaste por fuera Del reto de 30 días De inglés De agosto El próximo 5 de octubre Estaré realizando el siguiente Así que en la descripción Del video Dejo la información Puedes empezar a registrarte Desde hoy mismo Si este video te sirvió Recuerda compartir Recuerda darle like Déjame un comentario Thank you very much ¿A quién visité ayer? Who did I visit yesterday? ¿Con quién hablaré? ¿Con quién hablará ella? Who will she talk to? Pero hay otras preguntas con who Donde no hay sujeto Y es precisamente el sujeto Por quien estoy preguntando Today we're going to see Questions with who Stay tuned Hola a todos Como siempre les deseo Lo mejor Lo que vamos a ver hoy Son preguntas con who Hay dos formas de hacer Estas preguntas Así que miren los ejemplos Que tienen acá Piensen en cómo se debe decir Cada una de esas frases Paren el video Escríbanlas Y vuelvan a la explicación Háganlo ya Para decir con quién vives Y quién vive contigo Necesito utilizar Dos estructuras diferentes ¿Quién te dijo eso? Obedece a alguna De esas dos Lo mismo pasa con esta Con quién estás trabajando Quién está trabajando contigo Y a quién visitaste En el video a continuación Voy a explicar las diferencias De estas dos estructuras Queda acá Vamos a mirar entonces Cómo se hacen las preguntas Con quién Con who Utilizando estas dos fórmulas Estas dos estructuras Algunas veces va a ir WH O sea el who Con auxiliar Do o das Or did Si es pasado O will Sujeto Más verbo Más complemento Ejemplo Con quién vives ¿Quién Auxiliar Do Who Do Sujeto You Verbo Live Y el complemento Con Ese es el orden Who do you live with Con quién trabajas Who Are You Verbo Working Who are you working With Con quién trabajas Who are you working With ¿A quién visitaste ayer? Who Did You Visit Yesterday ¿Con quién hablarás Mañana? Who Pues el futuro Will You Talk To Tomorrow Tenemos dos clases De preguntas Para eso Preguntas con Who Cuando hay sujetos ¿Quién es el sujeto? You Podría ser She They Entonces ¿Con quién vivo yo? Who do I live with? ¿Con quién estoy trabajando? Who am I working with? ¿A quién visité ayer? Who did I visit yesterday? ¿Con quién hablaré? ¿Con quién hablaré a ella? Who will she talk to? Tomorrow En todas hay un sujeto ¿Con quién? ¿Con quién? ¿A quién? Etcétera Pero hay otras preguntas con Who Donde no hay sujeto Y es precisamente el sujeto Por quien estoy preguntando En lugar de preguntar ¿Con quién vives? Pregunto ¿Quién vive en tu casa? ¿O quién vive contigo? Who lives? Complemento With you ¿Quién vive contigo? Who lives with you? Who lives with you? ¿Quién vino anoche? Who Vino Pasado No puedo utilizar el did No hay sujeto Y el auxiliar Es solamente para acompañar al sujeto Entonces ¿Quién vino anoche? Pues ¿Quién vino? Who came Yesterday ¿Quién vino a la fiesta? Who Will Go To the party Tengo que tener mucho cuidado En esto ¿Quién Habla inglés aquí? Speaks English Here ¿Y qué digo yo? Yo I do O también puedo decir Yo Me O yo no I don't Él He does En la mayoría de preguntas Voy a utilizar esta estructura Para las preguntas de sí o no Auxiliar Sujeto Verbo Complemento Ejemplo ¿Vives en Miami? Do you live in Miami? ¿Estás trabajando hoy? Are you working today? ¿Visitaste a tu familia ayer? Did you visit your family yesterday? ¿Hablarás con tu mamá mañana? Will you talk to your mom tomorrow? Y a todo eso le puedo agregar un WH para convertirlo en una pregunta de información En lugar de preguntar ¿Vives en Miami? Pues ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Estás trabajando hoy? Are you working today? Entonces ¿Dónde estás trabajando hoy? Where are you working today? ¿Por qué estás trabajando hoy? Why are you working today? ¿A quién visitaste ayer? Who did you visit yesterday? Y esas preguntas no se van a contestar con sí o no Y tener en cuenta entonces cuando pregunto con who No obedece necesariamente a esta regla Se sale de esa regla Who El verbo lo conjugo de acuerdo al tiempo Si es pasado lo digo en pasado Came Si es futuro will go Si es presente speaks Lives Tengo que preguntarlo en tercera persona ¿Quién habló? Who spoke No hay sujeto Estoy preguntando precisamente por eso Fácil Preguntas con who Recuerda que el próximo 5 de octubre empieza nuevo reto para aprender inglés Información en la descripción Así que de acuerdo a nuestra explicación Vamos a ver cómo es que se haría cada una de estas frases ¿Con quién vives? ¿Tienes sujeto? Sí ¿Quién es el sujeto? Tú ¿Con quién vives? Ahí está el sujeto ¿Con quién vives tú? Entonces debe ir con auxiliar Who do you live with? ¿Quién vive contigo? ¿Tienes sujeto? No No sé quién es la persona que vive conmigo Así que simplemente va el verbo conjugado Who lives with you ¿Quién te dijo eso? ¿Hay sujeto? No Porque yo sería el objeto ¿A quién le dijeron? Pero no está la persona que lo dijo No está ahí Entonces no necesito auxiliar Así que simplemente digo Who told Decirte Who told you that Who told you that ¿Con quién estás trabajando? ¿Hay sujeto? Claro que sí ¿Quién es el que está trabajando? Tú Who are you working with? ¿Quién estás trabajando tú con? Who are you working with? ¿Quién está trabajando contigo? ¿Hay sujeto? No No sé quién es la persona que está trabajando conmigo Así que Who is working with you? Who is working with you? ¿A quién visitaste? ¿Hay sujeto? ¿Está la persona que visitó? Sí Fuiste tú Así que necesito auxiliar Who did you visit? Eso fue todo por hoy Si este video te sirvió Recuerda darle like Déjame algún comentario Ejemplos con ambas frases Comparte Thank you so much See you later Bye Solamente la palabra Many Es muchas muchas How many ¿Cuántas cuantas? So many Tantos tantas Y too many Demasiados Demasiadas ¿Cómo se usan? Igual que en el español I am almost sure That you don't know How to use How many How much Any A little A few A lot All those quantifiers That all the time Like causing us trouble This time I am going to show you As usual That this is The easiest thing In the world By just comparing it With Spanish Hola de nuevo Estoy casi que seguro Que ustedes han tenido problemas Con los cuantificadores Como How many How much A few A little So much So many Any Some Y la razón es bien sencilla Como siempre Se trata simplemente De no haberlo estudiado Utilizando el español Comparando los dos idiomas En este video Les voy a mostrar Como les va a quedar clarísimo Para siempre Esto de los cuantificadores Los contables No contables Todo eso Fíjense acá Entonces lo primero A tener en cuenta Con estos dos círculos Es que A nuestra izquierda Vamos a poner Los que sean Contables Y a nuestra derecha Vamos a poner Los no contables Ok Non count Y los que son Count Y en el medio Vamos a tener Los que sirvan Para ambos Both Porque va a haber Algunos de estos cuantificadores Que se van a utilizar En Los dos casos Pero uno Que solamente me permiten Ya sea Contables O no contables Entonces vamos a empezar Con Bastante La expresión Bastante Mucho Que es A lot A lot Que también puede ser Lots Of O a lot Of Esta expresión Significa Bastante O mucho Yo puedo decir Bastante dinero O bastantes Amigos O muchos Amigos Por lo tanto Esta va a ir En ambos Lugares A lot Of Lots Of Or A lot Cualquiera De esas expresiones Va a ir Tanto para contables O no contables ¿Por qué? Porque puedo decir Bueno primero Tener en cuenta esto De contables Y no contables Ya sabemos Contables Es simplemente Que por su propio nombre Su propio sustantivo Se pueden contar Por ejemplo La palabra dinero Normalmente decimos Pero se puede contar el dinero Pero no Dinero La palabra dinero Como tal Aparece en los no contables Porque yo no digo Tengo un dinero Tengo bastantes dineros No Tengo bastante dinero Tengo mucho dinero Tengo poco dinero Tengo un montón de dinero Pero no tengo un dinero Tengo dos dineros Tengo tres dineros Entonces los contables Es simplemente Que se les puede colocar Un número Uno Dos Tres Tengo uno Tengo dos Cuatro Cinco Zanahorias Seis zanahorias Y los no contables Es que simplemente No me da eso Tengo un azúcar Dos azúcares Tres azúcares Cuatro azúcares No Eso no me da Entonces simplemente Es los contables Se les puede agregar Un número Para cuantificarlos Y los no contables No se pueden Y esto es por lo regular Van a ser Líquidos Granos Polvo O masa Como por ejemplo El pan Por lo menos En el español Decimos un pan Dos panes Tres panes En inglés No Porque el pan Viene en masa No se puede contar Teniendo ya eso Claro Entonces puedo decir A lot of Ya sea contable Un montón de Amigos A lot of friends O puedo decir Un montón de Dinero A lot of money Por eso pueden ir en ambas Pero siguiendo Con palabras que tienen Más o menos El mismo significado Como Many O much Pues Ahí si tengo que tener cuidado Solo una de las dos Me sirve Para Los contables ¿Cuál de estas dos sería? Many Or much Constantemente Nos están diciendo Que es que Many Es para los que son Contables Y much Es para los no contables Y ahí nos complican Un poco la vida Igual que cuando Hablamos del This T-H-I-S Y el That Voy a escribirlo acá Cuando nos hablan del This Y el Y el That Y el This Bueno Este es otro tema Pero no importa Lo toco rápido Cuando nos hablan de eso Entonces No Que es que This Es para lo que está cerca Y That Para lo que está lejos No, no se complica en la vida Simplemente This significa esto Esta Este Y That significa eso Esa Ese Y This Significa estos Estas Y Those Significa Esos Esas Aquellos Aquellas Exactamente lo mismo pasa con Esto Del many El match Que cuento Para contables Y no contables Bueno si De pronto sirve Para saberlo como en teoría Pero es simplemente saber que Many Significa Muchos Muchas Y Match Mucho Mucha Entonces Teniendo eso Claro no voy a decir tengo muchos dineros Entonces ya no me va a servir para dinero que era no contable Sino solamente para los contables Many por lo tanto va a ir en esta Y much va a ir en esta Al ser mucho Al ser mucho o mucha De esta palabra Many y much De estas dos Se derivan otras La voy a colocar aquí entonces How Many How Much How many Significa Cuantos Cuantas Por lo tanto Cuantos Cuantos Cuantas How many Que significa How much Recuerden el interrogante No lo voy a poner acá porque Me puede crear confusión para algo que les explicaré a continuación How many Cuantos Cuantas Entonces How much Es Cuanto Cuanta Cuanto dinero Cuanta azúcar Cuanta harina Cuantos amigos Cuantos libros Cuantas sillas Cuantas personas De ahí mismo Sale So many Y too many So many Significa Tantos Y Tantas Si so many Significa tantos Y tantas Entonces So much Significa Tanto Tanta Tengo tanto tiempo Que no sé qué hacer I have so much time That I don't know what to do Too much Significa Demasiado Demasiada Si too much Significa demasiado Demasiada Que significa entonces Too many Pues al ser en los contables Que se pueden pluralizar Que es una característica de los contables Se pueden pluralizar Los no contables No se pueden pluralizar Por eso acá no digo Una Dos Tres Nada Entonces Too many Sería Demasiados Demasiadas Fácil Many Solamente la palabra Many Es muchos Muchas How many Cuantas Cuantas So many Tantos Tantas Y too many Demasiados Demasiadas ¿Cómo se usan? Igual que en el español Much Mucho Mucha How much Cuanto Cuanta So much Tanto Tanta Too much Demasiado Demasiada Comparen Bueno y esta Esta es como para hablar En cantidades Grandes de algo ¿No? Como mucho de algo Ahora el opuesto Las que son poquito De algo Que serían Little A little Few Y a few Igualmente Explicándolo con el español Va a ser muy claro Pues little Y a little Ambas son para No contables Y significan simplemente Poco Little Significa poco Va acá Little Poco Poco A little Un poco Dirían Pero es lo mismo No veo la diferencia Pues que little Se utiliza para dar Una connotación negativa De carencia Es decir Tengo poco dinero Quiere decir que con el que tengo No me alcanza It's not enough It's not enough Tengo poco dinero I have little money I have little money Entonces Tenía planeado comprarme algo Y no me lo puedo comprar Porque tengo Little money I have Little money Ahora Tengo planeado comprarme algo Y si Si tengo Si tengo dinero Entonces digo Yes I can buy I have a little money O alguien me pide prestado Le puedo decir Sorry I have little money Tengo poco dinero O Yeah Sure Don't worry Si seguro No te preocupes I have a little money Tengo algo de dinero Entonces a little Es un poco O algo de dinero Ya indicando Que con lo que hay Me alcanza Exactamente pasa con few Y con a few Es exactamente lo mismo Solo que es Es para contables O para plurales Few Si esto significa Poco O un poco Pues few Significa Al ser en plural Pocos Pocas Few Y a few Lo mismo Unos cuantos Unos pocos Pero Que con los que tengo Me alcanza Entonces Me siento triste Porque tengo pocos amigos I feel sad Because I have few friends O sea que con los que tengo No es suficiente Ahora estoy feliz Porque tengo unos cuantos amigos O Puedo realizar ese paseo Porque tengo unos cuantos amigos I am so happy Because I have A few friends Who can help me Tengo unos cuantos amigos Con eso basta Que me pueden ayudar Y bueno Teniendo esto en cuenta Puedo decir I have Little Friends Esa frase es posible I have Little Friends Ustedes que creen Si dijeron que si Tienen razón Si dijeron que no También tienen razón Si están diciendo Si La frase I have Little Friends Si existiría Queriendo decir Que mis amigos Todos son Pequeñitos Tengo amigos Pequeños I have Little Friends Pero si quiero decir Que tengo pocos amigos Tengo que utilizar esta I have Few Friends Y tengo unos cuantos Algunos I have A few Friends Ojo la expresión A few Y A little Puede también Ser usada Como Some Lo pongo acá Porque some Significa Algo De Algunos Algunas Tienen los tres significados Si quiero decir Con no contables Tengo algo de dinero I have Some Money Tengo Algunos amigos I have Some Friends Se pueden ambas Tengan cuidado Con el uso Del little Y el few El little Es muy común Que lo utilicemos Porque aprendemos Primero esa palabra Aprendemos little Como pequeño Luego como un poco Como algo de Y nos quedamos Como con eso Y no pasamos Al uso del few Few Podríamos traducirlo Como Pocos Pocas Y a few Como Algunos Algunas Unos cuantos Unas cuantas Igual Little Podemos traducirlo Como Poca Poco Y a little Lo podemos traducir Como Algo Un poco de Con el sentido Positivo Y bueno Así como acá podemos decir How much So much Too much También podemos decir How little Que puede significar Que tan pequeño También podemos decir So little Que significa Tan pequeño O tan poquito Y también Too little Que sería Demasiado pequeño O demasiado Poquito Siguiente expresión A utilizar Va a ser Less Que significa Menos En español Puedo decir Tengo menos amigos Este año Que el año pasado I have Less friends This year Than last year Pero en inglés No puedo decir eso En inglés Less va a ser solamente Para no contables Less I have less money This year Than last year Tengo menos dinero Este año Que el año pasado Pero si tengo Menos amigos Pues en vez de Less Va a ser La expresión Fewer Traduciéndolo literalmente Sería como Más pocos amigos Tengo más pocos amigos Este año Pero nosotros No decimos así Nosotros decimos Tengo menos amigos Pero por ser Contables plural Bebe y de cester Entonces la expresión En vez de ser I have Less friends Less chairs Less books This year Than last year Tengo que decir I have Fewer friends Fewer books Fewer What else? Fewer chairs This year Than The year before Y siguiente cuantificador Importante A utilizar El any Algo de Un poco de Nada Nada de Ninguno Alguno Algunas Algunos Significa todo eso Por lo tanto Puede ir O debe mejor Ir En los que se utilizan Para ambos Y acá Llegó a un nuevo tema Que No solamente Debo tener en cuenta Los que deben ser Para contables Y para no contables O que deben ir En ambas Sino que algunas De estas expresiones Solamente las puedo utilizar En frases Ya sea afirmativas Negativas O interrogativas O las tres O solamente dos de esas Entonces empecemos por A lot of A lot of Se utiliza En todas Entonces pongámosle Simplemente All Ejemplo Tengo un montón de amigos I have a lot of friends Contables No contables Tengo un montón de Dinero I have a lot of money Ahora Negación No tengo un montón de amigos I don't have a lot of friends Y no tengo un montón de dinero I don't have a lot of money Pregunta ¿Tienes muchos amigos? Do you have a lot of friends? No contable Do you have a lot of money? Por lo tanto Se puede en todas Y este también Y este también Some Se utiliza Para Afirmaciones Y para preguntas Pero con cierta Restricción Sobre todo Simplemente Para frases En las que se va a ofrecer algo Por ejemplo ¿Quieres? ¿Quieres un poco De lo que estoy comiendo? Do you want some? Es porque estoy haciendo una oferta ¿Necesitas dinero? Do you need some? Pero si ya le estoy haciendo una pregunta A alguien en general ¿Tienes Algo de comida? ¿Tienes algo de dinero? No es muy común decir Do you have some money? Si no Mejor decir Do you have any money? Do you have Any sugar El any Va a ser para Preguntas Y negaciones No lo utilizo En afirmaciones Recuerden En preguntas Les decía Con el there are Y el there is Are there any Tables In the Living room? Hay mesas En la sala O Hay azúcar Sobre la mesa Is there Any sugar On the table? Any Questions or negations O no No hay nada de azúcar No There isn't any sugar O no There aren't any Tables In the living room Una última podría ser A bit O A bit of A bit or a bit of Un poquito Una pizquita Algo Va a ser No contable A bit of Para preguntas Ejemplo How much money Do you have? ¿Cuánto dinero tienes? How much Sugar Is there Left? ¿Cuánto azúcar Queda? How much Sugar Is there Left? How many Friends Do you have? How many Friends Do you Have? How many Friends Do you have At college? Una expresión Más No I have no Friends I have no Money También se puede En ambas Pero esa Solamente iría Para Afirmaciones Y preguntas Tú no tienes amigos Do you have no Friends here? O Afirmación I have No Friends Aun cuando suene Contradictorio Pero realmente Es una afirmación Porque No va el verbo Con el Don't En cambio En cambio Si digo I don't Have Ahí estoy Utilizando una negación Por lo tanto Me toca Utilizar Any I don't Have Any Friends Bueno y estos se utilizan en todos Pero el Much Solamente El Much Solo Obviamente Estoy solamente hablando del Much No con How much Ni so much Ni too much Este solo Se usa con Preguntas Y negaciones I have much money Tengo mucho dinero No A pesar de que much Significa mucho Pero para las afirmaciones Utilizo Esta Tengo mucho dinero I have a lot of money Lots of money A lot of money Much Solamente para las negaciones Como por ejemplo No tengo mucho dinero I don't have much money On me now No tengo mucho dinero Conmigo ahora O Do you have much money O Does he have much money El tiene mucho dinero Aunque En preguntas Es igual Más común Utilizar el A lot of And that is all For today My friends I hope that you Subscribe to my channel If you haven't done it That you Share this video With the People that you know That are also Learning English And I hope to see you On my next video Recuerden Espero verlos En el próximo video Espero que si no te has Suscrito lo hagas Y si no te llegan Los videos Es porque no le has Dado a la campanita Si no le doy A esa campanita A la parte de suscribirse No me van a llegar Las notificaciones Espero que compartas Con la gente que conoces Espero que te suscribas Espero que me le des Un like Me sirve Los comentarios Que coloques Todo Cualquier cosa Que puedas hacer Bye Bye Y ahora miremos El uso del have Que son dos Posesiones O para hablar De obligaciones Posesiones Tener cualquier cosa Él tiene ojos verdes He has green eyes Eso es en inglés americano Ahora en inglés británico Se utiliza esto Has got Have got Él tiene ojos verdes He has got Green eyes Hola a todos Les envío un abrazo fuerte En este video Vamos a ver los usos Del want Y del have Todo lo que necesitas saber Acerca de estos dos verbos Estará aquí Quédate hasta el final Empecemos entonces Por el want Es para expresar Desires Desires Deseos Respecto a personas O deseos Respecto a cosas Respecto a cosas Mi papá quiere una casa nueva My dad wants A new house Obviamente Tengo que tener en cuenta El presente Simple En la tercera persona Con la S Yo quiero Un poco de vino Algo de vino Quiero vino I want some wine La negación I don't want Any wine I don't want wine Ella quiere un carro rojo She wants a red car Ella no quiere She doesn't want A red car Queremos Un nuevo profesor Personas We want A new teacher We don't want A new teacher Y ten en cuenta Que la expresión I want You No significa Te quiero Te quiero es I love you Te amo I love you La misma forma para las dos I want you Significa Te deseo Ahora cuando quiero hacer una actividad Dos verbos Él quiere ir a Europa La actividad es Ir a Europa He wants to Obliga a utilizar el to He wants to go to Europe Yo quiero comer algo I want to eat something O I wanna Cuando tenga el want to Ya saben que lo pueden reemplazar por el wanna Aquí no No porque no hay dos verbos Solamente hay uno Si se dan cuenta Solamente está el verbo want Ellos quieren hablar mejor inglés They want to speak better english Or they want to speak better english Negación They don't want to speak better english Y todo en preguntas Mi papá quiere una casa nueva Mi papá quiere una casa nueva Das Porque esta es la persona My dad Y el verbo normal No lo toco porque Todo va en el auxiliar Does my dad want a new house Yes he does No he doesn't Yes he does He wants a new house No he doesn't He doesn't want a new house I want some wine ¿Quiero algo de vino? ¿Quieres algo de vino? Do you want some wine? Yes I do No I don't Yes Yes I want some wine No I don't want any wine I'm fine Thank you Does she want a red car? Yes she does No she doesn't Or Yes she does She wants a red car No she doesn't She doesn't want a red car She wants a blue one She wants a yellow one Do we want a new teacher? Yes we do No we don't Does he want to go to Europe? Yes he does No he doesn't Con el mismo auxiliar que pregunta Con ese respondo No importa que vayan dos verbos Do you want to eat something? Yes I do No I don't Do they want to speak better English? Yes they do No they don't Cuidado Yes they want Yes she wants No Tengo que responder con el mismo auxiliar Yes she does No she doesn't Si me preguntan con do Con das Con make Con can Con will Respondo con esos Y si me preguntan con to be Respondo con to be Are you crazy? Yes I am No I'm not Y ahora miremos el uso del have Que son dos Posesiones O para hablar de obligaciones Posesiones Tener cualquier cosa Él tiene ojos verdes He has green eyes Eso es en inglés americano Ahora en inglés británico Se utiliza esto Has got Have got Have got Él tiene ojos verdes He has got Green eyes Recuerda que el próximo 5 de octubre Empiezo el nuevo reto de inglés Para que aprendas desde cero Todo lo que necesitas aprender De forma muy cuantificada Para que la guardes en tu memoria La información en la descripción Yo tengo dos hermanas En inglés americano I have two sisters En inglés británico I've got two sisters En pregunta En inglés americano Si estoy utilizando el have Como el único verbo Como el verbo principal Tener simplemente Do you have two sisters? Y la respuesta Yes I do No I don't Pero en inglés británico El auxiliar es have Pregunto es Con ese auxiliar Have you got Two sisters? Y respondo con el mismo auxiliar Como les decía En want Yes I have No I haven't En inglés británico El verbo tener no es have El verbo tener es got En el americano Si have es el verbo Podría ser entonces la situación Do you have Do you have two sisters? No I don't have any sisters Or no I don't Have you got two sisters? No I haven't I haven't got any Es la misma estructura Para hablar de lo que se posee Tengo dos libros I have two books How many books do you have? ¿Cuántos libros tiene? How many books have you got? En británico Se utiliza también para obligaciones Tenemos que partir O tenemos que salir temprano Have to Puede reemplazarse por el must No hay ningún problema Solamente cuando utilices el must No puedes utilizar to Tienes que ir solo Se puede decir de dos formas Entonces esta frase Para expresar obligación We have to leave early Or we must Leave early Negación We don't have to leave early Or we mustn't leave early Británico We've got to leave early Or we haven't Got to leave early She has to learn English She has got to learn English She doesn't have to learn English She hasn't got to learn English Does she have to learn English? No she doesn't Or no she doesn't have to Has she got to learn English? No she hasn't Do you have to work? Tienes que trabajar O británico Have you got to work? Do you have to work? En americano No I don't have to I just do it Because I want to Solamente lo hago Porque quiero No I don't have to Se omite el otro verbo No es necesario Igual acá Solo lo hago Porque quiero I just do it Because I want to Because I want to work Pero se omite el work O do you have to work? Yes I have to But I don't want to Si tengo Pero no quiero Y eso fue todo por hoy Si este video te sirvió Recuerda compartirlo Dale like Escríbeme ejemplos En los comentarios De estas frases Puedes preguntar Que si no te contesto yo Alguna de las personas Que está leyendo los comentarios Lo va a hacer Así que Recuerda suscribirte Si no lo has hecho Y activa la campanita gris Porque si no lo haces No te van a llegar Las notificaciones De cada video que suba Thank you very much See you later Bye Y obviamente Recuerda hacerlo En preguntas Hacer cada una de esas Con todas las personas I like rock You like rock She likes rock He likes rock Pregunta Do I like rock? Do you like rock? Does she like rock? Does he like rock? Y respuesta Yes I do No I don't Yes he does No he doesn't Yes he likes rock Recuerda siempre Dar la respuesta corta Y después de esa Dar la respuesta larga También para que practiques Más la gramática Para que practiques Promunciación Vocabulario Todo Con decir simplemente Yes I do No I don't Así es como hablan ellos Pero I don't recommend you to do that Hola darlings Hoy les traigo un video De cómo expresar Lo que les gusta Lo que odian Lo que no les gusta Las actividades que aman Las que adoran Las que detestan Definitivamente Utilizando like Love And what kind of Quédate hasta el final Para expresar Lo que me gusta O lo que no me gusta Utilizo like Love Don't like Or hate Y el orden ya sabes Sujeto Verbo Complemento Sujeto Verbo Complemento Sujeto Verbo Complemento Sujeto Verbo Y complemento Me gusta el rock No tengo que decir Me gusta el rock I like the rock Que uno pregunta a veces ¿Qué música te gusta? I like the rock I like the rock teacher Entonces no No tengo que decir Porque me gusta el rock En general Si ya digo un rock En particular Ahí si tengo que utilizar El T-H-E Do Y en inglés americano Recuerda Estados Suena más como una A A Como un intermedio Entregovia Rock I like rock Que no es like Sino like I like rock Tampoco es I Sino I I like rock music A Matt le gusta Miami Mucho O le gusta mucho Miami Matt likes Miami Very much Noten que le Lo omito Simplemente es A lo Tarzán Matt gustar Miami Mucho El amar pizza He loves pizza Le encanta la pizza Nos encanta nuestra nueva casa O amamos nuestra nueva casa We love our new house O nos gusta mucho nuestra casa nueva We love our new house Y obviamente recuerda hacerlo en preguntas Hacer cada una de esas Con todas las personas I like rock You like rock She likes rock He likes rock Pregunta Do I like rock Do you like rock Does she like rock Does he like rock Y respuesta Yes I do No I don't Yes he does No he doesn't Yes he likes rock Recuerda siempre dar la respuesta corta Y después de esa dar la respuesta larga también Para que practiques más la gramática Para que practiques pronunciación Vocabulario Todo Con decir simplemente Yes I do No I don't Así es como hablan ellos Pero I don't recommend you to do that Because you're not going to have enough practice When you want to talk to people In real life Para expresar lo que no me gusta Dislikes ¿Cómo? Pues con don't like Podría decir We dislike Facebook En lugar de we don't like No es tan común Sin embargo hay gente que lo utiliza En todas estas podría decir simplemente Dislike We don't like Or we hate We don't like Facebook Or we hate Facebook She hates math Ella odia las matemáticas Miren de nuevo Omito el TH He doesn't like her Él no gusta a ella O a él no le cae bien a ella Odio cuando la gente come animales I hate it when people eat animals O sea Todo el tiempo Y recuerda pasar estas también a preguntas Do we like Facebook O don't we like Facebook Do we hate Does she hate Does she hate math Does he like her Do I hate it when people eat animals Or do you hate it when people eat animals Para actividades Al igual que como veíamos en el video anterior Sobre el uso del want Para expresar deseos Aquí Al hablar de actividades Al ir dos verbos Tiene que el segundo verbo Anteponerse era el to Me encanta jugar basquetbol Amo jugar basquetbol Me gusta mucho jugar basquetbol I love to play basquetbol Jane likes to read comics Does she love to cook Do you love to cook Does he love to cook Do I love to cook Y obviamente para expresar Lo que no me gusta en actividades Pues don't like or hate Al igual que hicimos arriba We don't like to listen to loud music Dos verbos Like Y listen Antepone el to El segundo verbo We don't like to listen to loud music Y recuerda que el verbo escuchar Tiene que ser Listen to Cuando se nombra lo que se escucha O a la persona que se escucha Listen to me No listen me Tampoco look me I hate watching TV Odio ver televisión Or I dislike watching TV Or I don't like watching TV Tened en cuenta que cuando son actividades que no me gusta hacer O que me gusta hacer O que odio hacer Puedo utilizar el ing Las dos formas se pueden cuando hable de like Love Hate I love playing basketball I dislike playing basketball I don't like playing basketball I love playing basketball I like playing basketball I hate playing basketball She likes playing basketball She likes to play basketball Or I love to play basketball I like to play basketball I hate to play basketball She likes to play basketball Or She likes playing basketball She loves playing basketball, or she loves to play basketball, and she hates playing basketball, or she hates to play basketball, pero no puedes combinar, she likes to play basketball, or she likes to play basketball, nope, tiene que ser así, o inges in to, o to, pero con el verbo en la forma base o en el infinitivo, really easy to express likes and dislikes, right? Este es el video número 29 de Inglés de Cero 2020, en esta lista de reproducción llevo la secuencia de la gramática de los temas que necesitas aprender en orden, así que si no lo estás viendo en ese orden, revisa, porque están así, y recuerda que este próximo lunes 5 de octubre empiezo el nuevo reto de 30 días para que aprendas inglés, para que te puedas defender, te espero ahí desde el lunes, y para expresar las cosas que te gusta hacer, recuerda simplemente este orden, que clase de kind significa también amable, se pronuncian igual, kind, clase o amable, o tipo, what kind of, qué tipo de películas, qué clase de películas, you are very kind, tú eres muy amable, oh, that's a very kind of you, es muy amable de su parte, en este caso será clase, qué clase de movies te gustan, o le gustan a ella, o le gustan a él, o me gustan a mí, what kind of movies do you like, what kind of movies does she like, what kind of movies do we like, what kind of movies does your mom like, what kind of movies do your friends like, or, también podrías decir, what kind of movies don't you like, qué clase de películas no te gustan, don't you like, este punto gramatical es muy importante para tener un tema de conversación, con una extraña, con una persona que acabas de conocer, puedes preguntar todo esto, para encontrar cosas en común, porque eso es lo que siempre estamos haciendo cuando conocemos a alguien, what kind of movies do you like, what kind of books do you like to read, porque también le puedo meter un verbo acá, what kind of books do you like to read, what kind of music do you like to listen to, what kind of food do you like to eat, puedo agregarle el siguiente verbo, what kind of games do you like, what, to play, what kind of cars do you like, tell me, to drive, what kind of bikes do you like to ride, what kind of animals do you like to have, ojalá el verbo no fuera, it, entonces una frase con cosas, lugares o personas, what kind of, para cosas, música, what kind of music, auxiliar, do, sujeto, you, complemento, like, what kind of music do you like to listen to, o simplemente puede ser hasta acá, qué clase de música te gusta, what kind of music do you like, lo que pasa es que podría ser qué clase de música te gusta escuchar, para leer, para bailar, para hacer oficios en la casa, anything, what kind of people does she or he like, ahora actividades, carros, what kind of cars do you like to drive, te recomiendo que hagan muchas preguntas con todo eso, imaginándote que estás hablando realmente con alguien, con un gringo que estás conociendo apenas o con una gringa, y complementes con todo lo que puedas, utilices todas las personas, what, imagínate que le estás preguntando por la familia, y qué clase de música le gusta escuchar a tus papás, y qué clase de música le gusta bailar a tu esposa, y qué clase de comida te gusta preparar, y qué clase de películas te gusta ver en cine, en Netflix, anything. This was all for today, I hope you liked this video, I hope it helped you to learn something that you didn't know, and if you did, please give me a like, share with the people that you know, that may be interested in learning English, help me please, because this really helps me. Espero que este video te haya servido, pero antes, déjame en los comentarios qué cosas te gustan, qué cosas amas, que es con más intensidad, qué cosas no te gustan, y qué cosas odias. Piensa, por ejemplo, algo que te guste hacer, simplemente jugar básquetbol, entonces, I like to play básquetbol. Luego continúa con algo que te encante hacer, por ejemplo, I love to read, me encanta leer, o I love reading, las dos, recuerda que se puede. Luego continúa con una que simplemente no te guste, vamos en orden progresivo. I don't like watching TV, or I don't like to watch TV. Y por último, algo que odies hacer, odio cocinar, por ejemplo, I hate to cook, or I hate cooking. Escríbeme eso en los comentarios para saber más de cómo piensas, cómo sientes. Eso fue todo por hoy, espero que el video te haya servido, si fue así, dale un like, déjame en los comentarios, comparte con personas que estén aprendiendo, recuerda que esto va en orden, y recuerda, el reto de los 30 días este próximo lunes. See you there, bye.